Hola, 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 XCOM. Y desde el último día han pasado cositas. Primero, estoy en negativo, de hecho tengo dinero. Increíble, porque es que han pasado tres misiones. Puede que incluso haya algún evento oscuro más activado. Puede que sea caza salvaje. Ah, no, caza salvaje es que los alienígenas ven a secuestrarme. No, vale, eso me daba igual. Digo, hostia, es un caza. Yo, por si acaso, como hicimos la esta de la torreta, me he puesto hasta, como conseguí un ingeniero más, me he puesto a hacer la instalación de defensa, porque, porque no. Vendí más bayonetas que teníamos. Aparte una misión del consejo y no sé qué, que me daba dinero y datos. He hecho tres misiones. Fuera de cámara. Con la tontería. Porque o unos estaban descansando, o otros estaban recuperándose en la enfermería de no sé qué. Y sobre todo estaba el mamarracho estesiónico sin poder venir porque no tenía voluntad una mierda. Pero le he puesto, si no recuerdo mal, simulador de combate a personas, creo que aquí no se puede ver. El que tiene puesto, sí se puede ver en alguna parte. Le he puesto más voluntad a ver si no se cansa tanto o no se deprime tanto el desgraciado. Pero han pasado, incluso he creado alguna cosita. Bueno, lo primero importante. En la cámara de sombra estoy haciendo los datos cifrados del códice porque me lo dejé sin hacer esta investigación por algún motivo. Entonces Taigan en este momento no está haciendo nada. Pero estaba investigando un avance de estos raros. A ver, porque han pasado bastantes cosas. Le he puesto más 20 de voluntad. Le he puesto lo que haya podido de voluntad porque el tío es que no tiene voluntad ninguna. Investigaciones. He investigado. Al andromedón. Porque no teníamos ningún cadáver hasta ahora. Ahora sí. He investigado al sectópodo. Y me ha dado... ¿Qué me daba la investigación del sectópodo? Los Grendling de nivel 3. De hecho he creado uno ya. Y de hecho estoy construyendo cosas. Y he creado algunas... He creado cosas varias. Municiones, armaduras y armas. Aunque armas creo que solamente es un fusil de estos Coil nuevos. Y unas balas trazadoras. He hecho algunas balas y algunas cosas de aquí. Y lo más importante... He creado un escudo de estos avanzados. Para el tío este. Para Mr. Kimón. Porque no solamente... No te quedas... Vendido con lo del Limit Break. Sino que además te cura vida. Así que eso está bien. Bichos raros. Solamente hemos visto un enemigo nuevo. Pero es... Uno importante. De hecho si me vengo al laboratorio para cambiar... Porque estoy haciendo datos alienígenas. Porque por qué no. Es que han pasado varias cosas. Como hemos estado tanto puñetero tiempo... En que todo el mundo está disponible por trepitos y flautas. He matado a un enemigo nuevo. Que es el Rift Keeper. No he llegado a ver al Códice. De hecho mira. He acertado sin querer. Rift Keeper. Que es como un Códice. Pero que cada turno puede invocar enemigos. Puede hacer un portal e invocar enemigos. He matado a uno de esos. Al fin y al cabo con las armas tochas la gente se muere. Tiene como... Tiene un huevo de armadura. Es como un Códice pero mejor. No he visto al Códice normal. De hecho no tengo aquí la investigación. Pero si he visto al Códice Cheto. Y una novedad. La Andromedon. La autopsia del Andromedon. Me desbloquea esto de aquí. Que no tengo investigado todavía. Que son las armaduras de nivel 4. Que dije ya. Pero estoy cogiendo datos. Porque. En el anillo de resistencia. Perdón. Ya podemos capturar a la asesina. Mientras tanto he ido haciendo. O sea capturar. Ir a por la asesina. Las misiones estas del consejo. Porque ha pasado un mes. O un mes y pico. He cogido hasta los recursos que me daban. Porque ya son positivos. Y he vendido cosas en el mercado negro. Como siempre. Y he comprado todos los datos. O sea. Todas las aleaciones que he podido. Y todo eso. Ya digo. Han pasado tres misiones. Y una cantidad importante de tiempo. De hecho. Es muy probable. Que vaya a aparecer una misión dentro de poco. Pero tenemos al equipo B. Para hacer la misión. Alguna gente incluso ha mejorado el rango. He puesto a todo el mundo a hacer cosas. De hecho. Conig. Y Sabiara han subido de nivel. Y ahora están también con él. Y he comprado alguna habilidad más a algún agente. ¿Por qué me meto siempre simulador de combate personal? De aquí le he comprado lo de especialista en combate cercano. E intocable. Porque por qué no. Esto es lo de disparar cuando está cerca. Si me acuerdo. Tengo que ponerle munición aumentada a esta arma. Y también le compré la Trenchikan. Porque el poder disparar a varios a la vez está muy bien. Lluvia de balas. Me lo estoy planteando. Y me han dado puntos también. Y movidas. ¿Qué te han dado? ¿El que me ha dado qué? ¿Cómo se llame? El bicho este nuevo. Su autopsia. Me dará cosas especiales. Pero no está investigada. Pero bueno. Las armadas de nivel 4 están a punto de llegar también. Y tenemos hasta dinero y aleaciones y todo eso. Así que ya la perderé de alguna forma. Estoy haciendo distracción de defensa. Solamente porque sí. Bueno. Para que se quede un poco valentan bien. ¡Ah! Tengo gente sin hacer nada. Digo pues te jodes. Que lento va cuando quiero ir a la fortaleza. El caso es que podría ir a la fortaleza si quisiera. Pero no quiero. Ah sí. Una cosa importante que me han dado. Una cosa bastante importante que me han dado. Como ahora tengo más relación con los... No he rescatado todavía a la ninja del hacendado. Esa opción sí que no me la han dado aún. Pero como ya tengo más influencia con los segadores. Una de sus ventajas mensuales. Es esto. Que voy a demostrar en un momento. Pero voy a ir a por el ruler este. La elegida no voy a ir hoy. Voy a ir a por el que dije. Después ir a por la elegida seguramente. O a por esto. Y yo que sé. Más cosas. Veamos. Recolección rápida. ¿Cuánto me va a costar hacer esto? 160 datos. Vale. Esto me interesaría. Recoger las mensualidades inmediatamente. Ah. Oye. Aquí. Estaba construyendo un repetidor de radio aquí. Pero bueno. Para demostrarlo. Contactado. Así que los beneficios van a aumentar. Bastante. Porque puedo contactar con la gente en un clic. Porque me han dado la ventaja de contacto instantáneo con las nuevas regiones. Los segadores. El resto de ventajas son todos una mierda. Pero los segadores me han dado el contacto instantáneo. Aún así me cuestan datos. Así que estoy construyendo aquí un repetidor de radio que luego termina D. Pero tenemos objetos. Tenemos cosas. Y vamos a por el cómo se llame. Ah. Sí. Han empezado a aparecer primes. Han empezado a aparecer primes. Eso siempre es interesante. Los primes reaccionan como los... No exactamente igual que los... Bicho al que me voy a enfrentar. Maldita sea. En la línea higiena de Valen. Pero sí. Que cada turno pueden... Pueden actuar. Y me apareció una serpiente prime. Y me apareció... Un... Berserker prime. Eso fue entretenido. De todas formas, a ver qué nos sale. Venator no me conviene. Lo demás... Espectro prime puede ser una putada muy grande. Nunca he visto ningún espectro prime. Suelen cambiar de color. No sé qué color tendrá. Pero... Un espectro prime que me pueda intoxicar a la gente cada turno es una putada. A ver cómo es la misión y cuál es el objetivo. Sabotean. Vale. Es de las estándar. La gente se desequipa las cosas que le apetece. Me encanta muchísimo. Y vamos a ver porque tengo aquí un poco rebujito. Creo que quería alguna armadura más. A ver si puedo equipar a todo el mundo con armaduras ya. Están recuperándose la voluntad algunos técnicamente. Pero pueden venir al combate. Mientras estén en verde. En cuanto han estado todos en verde por fin. Todos los del grupo A. Ya lo dejé para poder ir a la misión. Así que... Pero han tenido que ir un poco mezclados. De hecho creo que he subido de nivel este tío también de las pistolas. Y ganó alguna habilidad. Pero no me acuerdo cuál. Pero estoy entrenando a vínculo. Así que él sabrá. De todas formas. Uno es de los super guays. Y la gente. Si no lo he hecho mal. Todos deberían estar cambiados de color por fin. Con los colores buenos. Y ahora vamos a poner al agente psiónico este. Debería tener alguna habilidad nueva. Soulstorm. Un ataque en área. Bien por ti. Mientras no te deprimas por hacerlo. Me parece correcto. Ah, he creado alguna armadura de estas. Alguna vestimenta nueva. Entre... Entre... Joder. Entre Zen. Y el... Y el campo de pruebas este. Pero no me acuerdo ni de cuál es cuál. Ah, esta creo que me la dieron. Me salió alguna biovíper. No sé. Luego equiparé cosas. Pero también habría que ir prontito a por la asesina. Por las recompensas que me dé. Porque no ha subido prácticamente de nivel. No ha aprendido ninguna habilidad nueva. Va a ser bastante irrisoria. Qué susto me has dado. ¿Dónde está Conchi? ¿Por qué estás tan abajo, Conchi? A ver si subes de nivel que... Impongas un poco más de respeto. Tengo puntos para repartir. A lo mejor debería repartir puntos. Porque hay una cosa que uno de los mods... El propio mod de los puntos estos de poder aumentar estadísticas. Hace que con las mensualidades... Te den puntos... De por sí. En el juego base... O sea, en el mod estándar te daba más puntos... De los necesarios para subir a alguien de nivel. Yo he puesto que te dé menos. Creo que te da 16 puntos cada mes. Pero tienes que recoger la mensualidad. Y me parece que me han dado varios meses de una. Porque no tenía tantos puntos ni de coña acumulados. Creo que me han dado... Me han debido dar tres meses de una. Así que tengo puntos para repartir. Madre mía. Tengo la voz un poco así. Dios, hay que hacer muchas cosas en la preparación esta. Si hubiera sido listo, lo podría haber preparado fuera de cámara. Pero tampoco me apetecía. Ah, quería haber creado... Amplificadores alienígenas. Aún no tengo, claro. Hasta que no investigue al códice... Códice. Al bicho este, a la bola. No me lo van a dar. Si bebo un poco de algo. A ver, ¿alguien no tiene armadura guay? Tú y tú. Pues cuando dije que crea armaduras era mentira. Os aguantáis. Pensaba que había creado armaduras. He creado vestimentas, pero se ve que armaduras no. He creado una vibroblade ligeramente mejor al máximo. Eso sí. Que no la usa nunca, pero da igual. Ah, lo que sí que tienes que coger es esto. Que lo crea post-tap a ti. Lo tengo en alguna parte, créeme. Aquí está. Fantástico. Con eso estarás muy cheto. ¿Necesitas granada realmente? Nah, penetras armadura ya. Por ponerte algo de blindaje hablativo al que solo tener ese... Esa cosa. Te voy a poner un chaloco de placas, que te da más vida. Y te voy a poner... Si la encuentro... Esta es nueva. Es de los... Ah, sí. Aparecieron más... Crisálidas. En una misión. En la que salió el Berserker Prime, me parece. 4 blindaje hablativo. Es ligeramente mejor al máximo. ¿Por qué no? Ya que tiene la armadura del rango anterior. Tú también tienes la del rango anterior. ¿Qué me estás contando? ¿Será posible? Te voy a crear más armaduras. ¿Y tú también? Adiós, tengo menos armaduras de las que... Digo, ¿he creado armaduras? No, he creado armaduras. He creado de todo menos armaduras. He creado un arma. De hecho, a lo mejor te voy a poder cambiar esta porque alguien más debería poder tener coil. Ah, he creado otro Gatling de estos para el otro siónico. Y no he vendido los fusiles magnéticos, aparentemente, en que yo pensaba que sí. Porque me he librado de bastante mierda que tenía por ahí. Y sin embargo, tengo todavía uno de Axe, de Exalt, de esto se duplica. A lo mejor no he creado el rifle todavía. Juraría que lo tenía... Ah, sí, está aquí. Coil rifle. Pero no sé por qué tengo los magnéticos todavía. Esto ya lo podía haber vendido hace tiempo. Tampoco te dan mucho dinero, pero bueno. Bueno, y cosas duplicadas a casco porro, me encanta. Te lo podría cambiar. Pero a lo mejor solo tendría que poner a este antes que dispara más. Y tú heredas el fusil de plasma a este y ya está. De hecho, no le voy a desequipar ni las cosas. Lo vas a heredar tal y como esté. Toma el rifle de Coil y ya le pondré los mejoras. Tú heredas el arma del otro. No, perdón. ¿Dónde estás, romerales? Me lo he pasado al que sí. Ahora lo que pasa es que no se distinguen. Son todos del mismo color. Eso es. Un segundo. Y veis que se puede quedar de ese color, pero no. Mejor. Desequipe las cosas, ¿no? Sí. Vale. Espero tener cosas suficientemente buenas aquí. Autocargador superior. Sí. Culata superior. He pensado que también. Necesito una mirilla. Avanzada. Me vale. Y si puede ser lo de fallar disparos que haga daño. Perdón. Eso ya lo tiene puesto. ¿A que sí? Reacción inmediata. No tiene muchas. Tiene cosas para disparar múltiples veces en el mismo turno. Entonces. En guardia. Esto no le vale. Le vale más un cargador ampliado. Ya está. Coning no le he puesto cargador ampliado, no. Estoy en ello. Estoy mejorando las cosas. El problema es que esta solo tiene tres ranuras. Y es que estas son tres cosas que le hacen falta. Más que... Más que el cargador ampliado. Esta mirada láser creo que tengo mirada láser mejores. Toma esta. Porque si puede disparar otra vez más en su turno activo. Y luego recargar sin que le cueste nada. Creo que es mejor. La reacción inmediata es mucho RMG. Pero es un 20%. 20% es una cosa que me vale bien. Recordad que tenemos la ventaja del anillo. De que las cosas... De que los objetos estos... O es del mundo. No me acuerdo. Del continente. Que estas cosas sean mejores. Así que un 20%. Hostia. Es muy bueno. 20% es una cada cinco veces. Es una locura. Y la otra era 25. No sé quién. Ah, sí la tenía el del francotirador. Pero me parece estupendo que lo tenga el del francotirador. Es una locura. También. A lo que íbamos. El Mark III que definitivamente he creado. Ah, pues sí. Lo he creado. No mentía. Míralo ahí. Me jode que no gire junto con el personaje. Y ahora hay que equipar cosas. ¿Cuánto pirateo me da eso? Putita. ¿Más 40 solo? Esperaba un poco más. No sé por qué. Pero tienes 108 de base. Que es respetable ya. Aún falta ponerle el otro que me dé 50 y sea un más 90. Pues no está mal. Pero no es un bol de especial K. A ver. Rayos magnéticos. De verdad que no tengo... Este es el último nivel. Yo pensaba que había un nivel más del lanzador de rayos. Pero no me lo han dado para investigar. O no sé cómo se conseguía. O algo he liado parda. Arma y esto. Vale. Luego veo los objetos. Vale. Ah. Esto es el de nivel 3. El Art Blaster es el de nivel 3. Ya no es el avanzado. No lo uso nunca. Pero ahí está. Puedo stunear a gente. Casi nunca lo uso. Este es el de Aprendiz. Que es el mejor que tengo. El avanzado. Ok. Vale. Celestiales. Blaster. Ok. Sí. Ya está todo yo creo. Eso está todo puesto. A este le puse también para ayudarle a la voluntad esto de aquí. Que se supone que ayuda. Le faltan los hackos. Que ya lo sé. Que estoy yendo de arriba a abajo. Miro armaduras, armas y objetos secundarios. Ahí no sé. Porque hoy estoy un poco así con la garganta. Pero bueno. Y luego los objetos de inventario. Vale. Por aquí que ya están puestos. Vamos a poner muchas granadas. Aquí intento engañar más granadas. Podría ponerte variedad de granadas. Toma. Para elegir. Hala. Hínchate. Ya tienes un poco de todo. Munición. Tu arma es buena. O sea. Te metes. Ah. Tengo nuevas municiones. Y la munición garra. Debería ser. Más bonificación de daño crítico. Solamente es uno de bonificación de daño crítico. Pero. Debería ser para Konig. No tiene huecos. Aún así creo que merece la pena. Ponerle balas. En lugar de la granada. Ya tenemos granadas por ahí. Las flechetes para enemigos orgánicos. Puntería. Estas son las estándar. Perforante. Esto. Se lo voy a poner al pistolero. Que no se me olvide. Ignorar armadura va a ser bueno para pistolas. Que es el que quita menos individualmente. Pero claro. En conjunto quita un huevo. Si ignoramos armadura la lía. Pa pa pa. Crítico. No pueden ser esquivadas por los enemigos. Esto es para gente en guardia. Y esto es contra enemigos flanqueados. Tú vas a flanquear enemigos. A lo mejor te voy a poner estas en lugar de las de crítico. Tres es más que uno. La última vez que miré. Posibilidad de aturdir. Estas son interesantes. Tres. Johnny Mega. Munición. Quedarte en guardia. Que son definitivamente... Estas de aquí. No pueden ser esquivadas. Eso es por las serpientes y esas cosas que siempre me esquivan. Las cabronas. Así que... Es una inversión. Tú la munición creo que te voy a poner alguna cosa más estandarizada. Como unas de alta calidad. Ya veremos si sobra. No. Te voy a poner stunear. A ver qué ocurre. Ala. Investiguemos. La de aturdir. Tú no necesitas munición realmente. Se supone. Esto es un ataque siónico. Aunque no lo parezca. Pero sí necesitarías algo de vida. Como por ejemplo... Ahora tengo cosas que elegir y se me hace raro. Eh, ponte esto. Ya veremos luego. Aún puedo ponerte vestimenta. No te preocupes. Aunque las vestimentas van a tener prioridad la gente que se mueve. Tú tienes la de congelación. Cirila tiene las de fuego. ¿Dónde estás? Sí. Aún así tengo más chalecos ambientales por aquí. O te puedo poner la otra de hielo. Fuego ácido y veneno. Oh, espérate. No. Es que esta tenía la velocidad para igualarse un poco a Cirila. Aunque puedo ponerte velocidad. Puedo repartir puntos. A la gente. Aunque desgraciadamente no puedo darle voluntad al que la necesita. Entonces, aunque esto tiene a inspirar también. Aunque esto también. Ah no, esto no tiene a inspirar. Se estaba confundiendo. Con esto se ponen 19. Tendría que repartir muchos puntos para igualarlo. Se lo voy a poner de todas maneras. Que además tiene buenas estadísticas, salud y todo eso. Esta granada es una tontería. Tenía un cuchillo de nivel 3 que sigo planteándome si es útil o no. Pero lo mejor es a nivel 3. Así que yo que sé. Y aún así te vendría bien un chaleco ambiental o algo. Pero te ve... Ah no, a ti te pone a la esfera. Porque tengo miedo de que muera. También está en primera línea. Vale. Vestimenta. A ti lo que te voy a poner es algo que te dé salud. Dos de vida. Esto también da movilidad. Interesante. Te da inmunidad al veneno, al ácido y evita que te cojan las serpientes. Curioso. El ultraligero no vale para nada. Tengo otras cosas que me dan movilidad y son mejores. Pero claro. Para esto hacen falta cadáveres de viper bio y solamente di dos veces. Una vez para hacer la investigación y la otra vez para poder hacer esto. Creo que lo mejor va a ser algo que te dé vida a casco o porro. Y esta yo creo que es la mejor. Escudo personal. Y no me gusta darle celatids a los que pueden crear zombies. Pero... Tampoco sé a quien más ponérselos. Voy a dejarle un hueco libre por si las moscas. Vamos a ver. Una cosa. A ti no te he puesto. Vale. Bien. Blindaje ablativo. Teniéndolo en la esfera de mantenimiento creo que no importará. Tú tienes dos ganadas de todas maneras y eso es una mala idea. Y si le pongo a esta lo de sobrevivir. Y a ti blindaje ablativo. ¿Cuánta vida? Y la otra tiene 19. Vale, no. Esta... Necesitamos sobrevivir la otra. La armadura esta ayuda. ¿Te puedo poner la de hiel? No, espérate. A ver. ¿Qué hago? Las balas no sé si afectarán con el arma, pero a lo mejor sí. Tengo un propulsor muerto de risa. Me sirve para la movilidad. Para la movilidad. Da igual. No, da igual. Honestamente no sé qué ponerte. Que es un problema que tengo contigo. Específicamente. Te podría poner más chalecos encima de chalecos, pero... Pero no creo que haga falta. El propulsor lo que pasa es que lo tiene... El propulsor era del otro francotirador, era el que me acuerdo, ¿no? No se lo voy a poner, pero es que esto no tiene mucho sentido, pero yo que sé. Teniendo cosas para elegir ahora... Tú, esto está todo completamente mal. Y no sé por qué te lo cambias todas las puñeteras veces. Te vas a poner... Lo de hackear. Lo de curar, si me haces el favor también. Y por... Ay, no, le podía poner un celatid, pero claro. Un turno tirando un celatid es un turno que no está matando a todo el puto mundo del universo. Y por eso... Entonces... No merece la pena. ¿Me lo he perdido? Ah, mira, creo un martelé de esto también. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están mis botiquines? ¿Se me ha ido la pinza? ¿Si tenía cuatro botiquines? ¿Y necesito cuatro botiquines? ¿Dónde están los botiquines? Creé el otro botiquín que me hacía falta, ¿no? Estoy seguro de ello. ¿Tenías tres? No, creé el cuarto. ¿Quién me está robando los botiquines? A ver, somos... Uno... Dos... Tres... Y cuatro. ¿Dónde están los botiquines? ¿Tienes un botiquín como es lo normal que tienes que tener? ¿Alguien tiene un botiquín que no le... Que no le pertenece? ¿Tú tienes dos botiquines? ¿Pero que estamos locos? ¿Lo veis? No me lo había inventado el juego. De vez en cuando equipa a la gente. Yo creo que me sale un poco de los huevos. Ha habido gente que se ha ido... A hacerlo de mejora del compañerismo. Entonces a lo mejor el juego se ha liado. Pero me parece muy mal que robéis los botiquines los unos a los otros. Por Dios. Que los tenemos con Taos. Digo ya... Digo, la he liado. No puede ser. Madre mía. Vale. Y teniendo esto y teniendo lo otro... La cosa sería ponerte algo de supervivencia. Pero al tener ya la vestimenta... Madre mía, no puedo hablar hoy. Algo que te dé salud. Y blindaje. Esto de aquí. Sí. Lo demás... No merece mucho la pena. Ala. Y como van a estar un poco más atrás... Estoy planteándome que lleve un Celatif. Porque es que si no, ahora no sé a quién más ponérselo. Ah, había un Celatif que estaba en Mark 2. Lo he mejorado en Mark 3 también. Así que ahora deberíamos tener 3 Mark 3. Estoy pensando en dejarlo así. Aquí debería ponerle blindaje personal, pero... Creo que con esto puede compensar. A ti te ponía el Celatif también usualmente. O el Plasma Sorti. Pero tú vas a quedarte en guardia y tu arma es buena. El Plasma Sorti lo voy a descartar. Puede que te ponga un Celatif. De hecho seguramente lo voy a hacer. Más vida realmente no necesitas. En principio Celatif. Una granada. Alguna munición. A daño orgánico. O cuál era la de garra. Porque esta gente dispara mucho y me conviene que tenga munición buena. Lo del crítico. Solo da uno de bonificación de daño crítico extra. Dos más a orgánicos. Yo creo que a orgánicos puede ser bueno. Y te vamos a poner... Un ultraligero para correr más. Podría hacerlo porque no corres especialmente mucho. Claro, que el escudo te quita movilidad. Venga. Decidido. Hala. Y esto luego la gente se lo desequipará. Y no me voy a acordar ni de coña de quién tenía equipado o qué. Tú, tengo mejores opciones ahora. El chaleco ambiental... Te da salud. Pero además... Si te pongo el de congelar... Es que ya tiene la granada de congelación ella. Movilidad y defensa. Que no te agarren. Nada, por qué no. Esto es un rebujito muy importante de cosas. Chaleco ambiental para pasar por tu propio juego. ¿Qué generarás? Y a vosotros... No, a lo mejor el de fuego sería bueno para el piro. Porque también genera fuego. Toma un nano escamas. Con eso te vale. Si no vas a estar cerca de los enemigos casi nunca. Vale, ya me estoy haciendo por las cosas. Esperad. Ya queda poco. Esta vez sí. El de hielo. Tú no vas a estar tan cerca de los enemigos. En el otro grupo también tiene un ninja. Se lo voy a dejar a Gonzalo. Al ninja del otro grupo. El de hielo. Estar cerca y poder congelar a la gente puede funcionar. Vale. Tenemos más o menos cosas equipadas. Vamos a terminar ya. Tú no te voy a poner el celatide entonces. Te voy a poner... Una de gas. Por ejemplo. Por ponerte algo. No creo ni que la lances nunca en la vida. Algo de blindaje ablativo. Nunca estaría de más. Y algo de puntería probablemente. O tú disparas múltiples veces. Te voy a poner la de munición. Garra. Más posibilidad de crítico con este arma puede ser entretenido. Con la varianza que tiene tan alta. Y supongo que una granada tampoco me pida muchísimo más. Ok. Tú. Todo esto está fatal tirando a regular. Pero claro. No te puedo poner munición. Te puedo poner una baliza de imitación. ¿Qué es una baliza de imitación hijo mío? Toma una baliza de imitación. Y la munición métetela por donde te quepa. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo amigos. Ah no. Miento. Hay puntos que repartir. Tranquilo bajo presión. Sería. No te quedas en guardia mucho realmente. Podemos ponerle más probabilidad de disparo y más crítico a enemigos que estén al descubierto. Porque coberturas solemos romperlas y luego metemos a este con lo de limit break. Así que no sería una mala idea. Y uno de daño en críticos también podría estar bien. Pero gastamos unos cuantos puntitos. Lo pienso hacer. Vamos a chetar a todo el mundo aquí. ¿Quién más quiere? Tú tienes habilidades interesantes también ¿verdad? Estábamos pensando lo de la nitro y lo de más veneno. Pues toma más veneno para empezar. Y lo demás creo que puedo vivir sin ello. A mega dale lo del pirateo fallido. Tengo esa posibilidad. Era una habilidad que pudimos aprender. De hecho tienes 15 puntos tuyos. Ya loco. No te di salvador. Toma salvador. Si es gratis. Y lo del fallo. Lo del fallo también. Estamos que lo tiramos. Y si hackeamos a alguien que se joda después. Pero para eso hay que hackear a alguien. Hay muerte desde las alturas. Muerte desde las alturas es muy bueno. Tenemos que estar en terreno elevado. Pero es muy bueno. Tú. ¿Podemos hacerte más tanque de alguna forma? Parece que sí. Oh. Si luego es una bomba bajas en tu turno. Se concede un movimiento de bonificación. Lo más normal es que tú vayas a correr. Y quedarte en guardia. Te puedo poner gunkata. Todavía no sé si funciona con las unidades. Que no llevan pistolas. No dice nada. No dice nada que hagan falta pistolas. Dice que te da el doble de puntos de guardia. Pero para eso tienes que hacer gunkata. No sé si activará con siempre vigilante. Imagino que no. Imagino que con siempre vigilante no se activará. Pero tiene lo de poder disparar más de una vez en guardia. No. Lo que pasa es que esto lo que tiene es disparar. Ah no. Tiene esto. Y esto tiene el cargador ampliado si no recuerdo mal. Mierda. Esta también sería buena. Ponte más puntería para empezar. Creo que esto no lo vamos a usar. Porque este va a ser más de quedarse en guardia. Este no dispara varias... Sí dispara varias veces en el mismo turno. Podemos elegir si disparar varias veces en nuestro turno o disparar varias veces en guardia. ¿Por qué no? Y ahora ya he gastado los puntos. Y no creo que se los pueda poner a nadie más. Pero me parece que ha sido una inversión. A Konig ya le puse algún punto extra. Tú ya tenías bastantes moviditas. Oh. No te hace falta recargar. Esto ha sido una lástima. Que te lo hayan dado. Yo creo que tienes básicamente lo que me gusta ponerte. Así que disparo en cadena. No quitas mucho con el arma. Este está bien como está. Yo creo que está más o menos todo el mundo bastante chetillo. A lo mejor hubiera sido comprarlo. El Firestorm este no lo probé. Pero para eso tengo que estar entre medias de los enemigos. Es que es complicado. Pero ahora... Que tengo ímpetu. Podría ser. Y vas a conseguir un gancho. Tal vez podría colarme dentro de los enemigos y hacer lo del fuego este. A ver qué ocurre. No lo sé. Pero vamos. Que estamos bastante, 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 bastante chetos. Vamos a ver cómo la fastidio. A ver cómo me las apaño. Así que le faltan habilidades. Yo creo que no. Yo creo que no le falta casi ninguna habilidad. Solo las que no vaya a usar ya de por sí. Tiene todo la desgracia. Al final he puesto Gunkata, ¿no? Hay que intentarlo. Mola que se puedan conseguir habilidades de otras clases. Pero es aleatorio. Es una mezcla entre lo de elige tu propia... Lo de clases aleatorias. Y elige tu propia clase. Es un poco como el RPG. Pero mezclándolo con el modificador ese que había. Por lo menos en el XCOM en el anterior. De que todas las ventajas sean aleatorias. Venga. Soldados al azar. Con cosas raras que no pegan ni con cola. Lo que pasa es que hay algunas que no funcionan. Pero creo que el Gunkata debería funcionar. No hay nada que diga que no funciona. Con una cosa que no sea pistola. Me he tenido que acordar que Johnny Mega tiene matar desde las alturas. No me voy a acostumbrar. Acabaremos con ese sitio e intentaremos frenar sus avances. Diríjanse a la posición designada y coloquen las cargas X4. Acto seguido... Pero vamos. Al final he conseguido retrasar 40 minutos la fase de preparación. Dejándolo... Habiéndolo dejado todo listo para saltar la instalación esta. Ah, no. Es otra vez con los puentecitos de los huevos. Ahora. Esta partida es grande de cojones. De hecho, estas cosas son de lo del rey. Lo del rey víbora. Lo de su base. Qué curioso. Va a salir una mezcla rara. Tú tienes siempre vigilante e historias raras. Bueno, espérate un momento. Si tengo gente que se infiltra, por Dios. Que la voy a liar ya. Me estáis bloqueando el paso. Pero creo que puedo pasar de todas maneras. Nunca me pongo en el primer turno lo del rango de detección... Más pequeño. Y alguna vez la voy a fastidiar. Como si lo viera con eso. Es muy grande. Pero con un poco de suerte... No aparecerán todos los enemigos juntos. Pero vamos, estoy seguro de que van a aparecer todos juntos. Es que no fallas. Romerales. Donde veas que puedes lanzar granadas, ponte por ahí. Uh, tú has visto a alguien. No me deja cambiar. Ajá. Nada muy interesante. ¿Ese es el Prime? Ese es el Prime. Espectro Prime. Tiene los mismos colores que el espectro normal. Qué rollo. Usualmente cambian de color. Incluso de diseño, algunos. 30 de vida no es mucho, mucho, mucho. Ahora, el problema es que... Idealmente me gustaría estar oculto hasta que aparezca el... El Dominador. O como se llame. Porque así le puedo hacer lo mismo que le hice a la serpiente. Pero este grupo aquí tan cerca me fastidia un poquito. Con el Trench Gunless podría hacer un Cristo a todos ellos, a lo mejor. Connick, solo por experimentar te vas a acercar aquí. Está en el mismo lugar. A lo mejor está también en el mismo lugar, por la derecha. Se ve un buen experimento que hacer. A ver si está el Dominador por aquí, por la derecha. No tenemos... La lástima es que no llevo los cadáveres, pero no hay ningún enemigo nuevo que yo recuerde en la lista. Así que... Voy a ir a... Voy a intentar ir por la derecha, a ver. Por lo menos con Cirilla. Que sabe lo que se hace. Porque si vemos al Ruler, al Dominador... Y le podemos saludar... De la forma que solo nosotros sabemos... Podría ser interesante. Oye, ¿cuánta voluntad has perdido ya? No mucha. Buen trabajo. Al ver a los enemigos se cagaran en los pantalones otra vez, o... O esta vez no toca. Me voy a acercar al grupo de enemigos. Lo más seguro es que tenga que matarlos. El problema va a ser luego que ya digo. No voy a poder hacer la infiltración. Podría intentar infiltrarme con Conchi... En su lugar. Ah, tenemos a estimular a un aliado adyacente. ¿Cuándo he comprado yo eso? A lo mejor es de alguna armadura. Que lleve. Lo estoy colocando honestamente un poquito al azar. No hace falta repetirlo. Pero no pasa nada. Está todo controlado. Se están alejando. Eso me conviene. El Espectro Prime nos está alejando una mierda. El Espectro Prime... Tengo que hacer una emboscada también como si fuera casi un dominador. Porque va a reaccionar a todo lo que hagamos. ¿Dónde está? Ah, si hay un Venator ahí. Creo que lo de colarme no va a funcionar. Me gustaría hacer una cosa. ¿Qué es esto? Pero me tengo que acercar y me verían. Así que no voy a poder desgraciadamente. Pero sería entretenido coger a un grupete porque el rango este no es... Es decente. Es bastante decentillo. Pero voy a enfadar a ese Venator que me va a ver. Salvo que me va a hacer ir la de aquí. Y seguramente sea lo que haga. Alternativamente podría entrar ahí con las espadas y hacer lo propio que suelo hacer siempre. No llegó. ¿Quién tiene una vestimenta de esas que tiene Inspirar? ¿No eras tú? Sí eres tú. Tiene cuatro turnos de cooldown. Creo que puedo hacerlo. Me está diciendo de verdad. Un segundo. ¿Qué te inspires? Gancho. Es verdad. No, no hace falta. Ahora sí llego. De hecho técnicamente me dejan llegar... Ah, claro. Llego aquí arriba con esto. Que también sería entretenido. Pero creo que quiero saludar más a los de abajo. Haber movido hacia la izquierda. Si me voy a hacer hacia la izquierda... De todas formas, el resultado es el mismo. Ahora ves al Venator con Conchi. Pero ¿qué ocurre con Conchi? Que es fantasma. Así que me iba a ir para ese lado de todas formas con Conchi. A ver, ¿quién tiene buenas guardias? No me voy a molestar en dejar ni a todo el mundo en guardia. Ah, quiero probar el Gunkata. ¿Puedes hacer Gunkata? Activa fuego de cobertura. Así que voy a suponer que sí. Ahora, cuando me acerque aquí espero no ver a más grupos. Voy a dejar también a Johnny Mega. Y los demás, por si acaso, hay que hacer alguna otra cosa. No se van a quedar en guardia. Vamos a liarla. Espectro Prime. Está el de las explosiones, pero tengo lo de fuego. No debería afectarme. Supongo. Vamos a saludar. Es de buen vecino. Saludar a la gente cuando la ves. Así que... Lo malo es que... Ya no se lo voy a hacer esto al dominador. Eso no se ha muerto, pero aún tiene que moverse. Velocidad de espectro. Tormenta de espadas. Ah, ¿por quién le has ido? No. Tiene reflejo de lámpago, pero... Está en el suelo. ¿Se ha muerto? Bueno, me vale. Si se muere, se muere. Ahora. Espero no ver a nadie más. Robot, ¿vas a hacer algo? Se ha quedado en guardia. Soy intocable, pero... Tengo mucha gente para poderle fastidiar. Tú no seas tonto. Tú eras bueno contra enemigos orgánicos, ¿es que sí? Eh, no importa. Hombre, gatillo sensible. Si se da por turnos... Ah, la que tiene reflejos relámpagos es Cirila, ¿no? Pero me ha salido como que el bicho este tenía reflejos relámpago. Pero se ha muerto. Lo que pasa es que esto me hubiera gustado hacérselo al otro mamarracho. Porque o es... El arconte que vuela. El arconte... La parte buena es que cuando quiera coger a alguien, si dejo a la ninja y a la samurai una al lado de la otra... Se cubren las espaldas. Y a Koenig también, que también tiene ya lo de ataque cercano. Que es lo que pensaba el otro día que tenía, pero no tenía todavía. Vamos a golismear un poco. Y el resto de gente, siempre que no veáis a esos... Y os podéis quedar en guardia... Moveros ligeramente. Aunque siempre lo puedo tirar a granadas con este tío que no ha afectado a los aliados. Que eso está también muy roto. Todo el mundo tiene algo. Es más, ¿podemos generar un ejército de... De soldados ya? Vaya que sí podemos. Pues para luego es tarde. Honestamente de estos creo que solamente voy a generar a dos de ellos, pero... O no, a tres. Me parece bien. Hagamos zombies para luego. Eso es una mala idea. Vamos a ir por el medio, supongo. El problema del medio es que vemos a los de un lado y a los del otro. Pero si venimos por aquí vemos a otro grupo seguro. Salvo que mandemos a todo el mundo a la izquierda dando una vuelta muy larga. Y no quiero ver ahora mismo nada por ahí todavía. Pero a lo mejor voy a ir por la izquierda. Si solamente... Pudiera ocultarme. Y puedo hacerlo. Es que estoy pensando que puedo hacerlo. Puedo ocultarme. Solamente necesito... Que... Que Adrián... Le tire la ocultación a Cirila. Y ya está. Y aquí en paz y después, Gloria. Madre mía, que miedo tengo con el siónico este, loco. Podría haber comprobado cuánto rango tiene este ataque. Por saberlo. Que aún no lo he usado nunca. Solamente lo utilicé en una batalla y el resto del tiempo se lo ha tirado descansando. Y por eso tuvimos que hacer otras cuantas batallas por ahí. Porque no había huevos... A... A que descansara el tío este. A que estuviera dispuesto para venir. Y aún así yo creo que se lo está pensando. Eso es una gran desventaja de las clases siónicas. Está en Reculator. No me parece mal. ¡Uh! Sí que está por aquí. ¿Cuánta vida tienes? Hostia, 100. God Save the Queen. Lo bueno es que no me ha visto aún. Pero se huele la tostada. Pero si se aleja de los demás enemigos me parece genial. Yo me voy a ir quedando por aquí en diversas guardias. Ordenes confirmadas. ¡Marchando! ¡Poniéndome en guardia! ¿Cómo hago para acercarme a ella? Y el problema es que luego... Tengo lo de sobrevivir. Si me mata, revivo. Tenía que haberte puesto blindaje hablativo. No me gusta ir sin blindaje hablativo, pero... ¿Y solo tienes uno de armadura? Dios, tengo que rediseñar tus armaduras porque no. Ahora mismo me da un poco de miedo. Necesito ponerle blindaje de alguna forma a Conchi. Porque aquí está peligrosa la historia. Si hago Ghost Walker... ¿Mi rango me dejaría llegar aquí? Parece que no, pero a lo mejor es un que sí. La voy a traer aquí. Aquí a lo mejor aún se me acerca. Si se da el caso. Pero tengo que traer a Cirila. Y tengo que traerla bien. Hay que acercar a todo el mundo que pueda. Hombre, siempre puedo darle de la armadura a Ósea. Y puedo hacerlo a la distancia que sea. Le daré la armadura a Ósea en el siguiente turno. Depende de lo que ocurra. Lo que tengo que hacer ahora... Es ocultar... A... A esta. Estoy viendo a ver cómo consigo hacer para que no me reaccione mucho. El gancho es ligeramente más movimiento al máximo. Pero me tengo que acercar ahí. Que hay movida. Si utilizo Maestro del Combate... ¿Reacciona cada vez que reaccione a mí? Ahora mismo no voy a llegar. Necesito compañero de vínculo. Por suerte, el compañero de vínculo creo que no ha hecho nada. Y honestamente no creo que vaya a hacer nada. Sí, merece la pena gastar el compañero de vínculo. Porque al fin y al cabo reacciona a nosotros la tía esa. Así que estaba pensando en guardármelo para luego. Pero digo, ¿para qué? Si va a dar lo mismo. Solamente me puedo acercar hasta la piedra. Lo ideal hubiera sido poner a las dos una al lado de la otra. Pero ya veremos qué pasa por hacer ahí tormentas de espadas múltiples y muy entretenidas. Koenig, tú también entras dentro de ese plan. Por suerte estás cerca. Mierda. Ah, no. Tú no eres Koenig. Ahora que todos tienen el mismo traje... Es confuso. Oh, vaya. No estás cerca nada en absoluto. Por suerte. Tú sí que tienes ganchos para aburrir. Porque Koenig también ataca de cerca ahora. Cuando se lo acercan a cuatro casillas. Lo que pasa es que hay que no verla. Tengo dedicación. Eso es más movimiento. Bien. Y aquí técnicamente no la veo. Permíteme que lo dude. No puedo volver a hacerme invisible con nadie más. Así que... Me estoy temiendo que puede que huya. Porque no sé cómo matarla en un solo turno. Pero tengo que hacerle bullate. Tiene que estar al lado de las dos asesinas y de Koenig. Y no se me ocurre la forma. Y creo que el Limit Break no le va a afectar. Porque claro, va a reaccionar a cada vez que le dispare. Así que no vamos a hacer nada. Por ahí. Gente que corre y se queda en guardia. No sé qué hacéis que no estéis corriendo y quedaros en guardia. ¿Tú también corres y te quedas en guardia? Vaya que sí. Tenemos un escuadrón aquí de gente en guardia importante. Tú haz lo que quieras. Espero que siga bajando hacia abajo. Siempre le podemos tirar la blaster cuando eso. Por quitarle armadura. Pero me parece que la armadura no va a importar demasiado. Espero. Hay gente que penetra. ¿Quién es tu compañero de vínculo? Hay que pensar... Vale. Tú disparas dos veces por turno. Y también tienes una guardia buena. No es... No. Tú no tienes guardia buena. Tú eres más de disparar en tu propio turno. Pero aún así acércate. Zombies. Daros un paseo. No quiero que veáis a nadie más. Y no os vayáis a aportar muchísimo en esa pelea. Acercaros lo que podáis. O sea... Si no podéis hacer otra cosa, podemos acercaros. Prepárate para lanzar blaster. Y a ver qué pasa. Que no vengan los otros. Que me acabo de dar cuenta... Que a Kónig a lo mejor podría haber a alguien no deseado. Mierda. Adiós, guardias. Dominador. Muévete tú. Muévete tú. Muévete tú. Pasa de los otros. No. Ahí yo... No. ¿A dónde vas? Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué cojones? Ah, es verdad. Es como un tercer bando. No se está acercando a la gente de las espadas, por desgracia. Serpiente, ¿qué haces? Pero va a hacer que se mueva otra vez. Ok. Ahora empieza la fiesta. Combo. Uh, esto tiene posibilidades. Ah, el traje de reptil, es cierto. Buen trabajo. Ah, no. Cuidado que el Venator no me gusta que lo dupliques. El Venator también va a ser un problemilla. Eh... Ya se ha movido bastante. Déjale. Si no pasa nada. Estás al lado de... Fantástico. Yo creo que esto ya está. Solamente tengo que coger... Y hacer... Así. Y debería estar al lado de nosotras dos. El problema es que las coberturas son para los cobardes, un poco. Pero por lo demás... Entre todos juntos... Entre estos tres deberían poder, si se mueve, reaccionar. Los tres. Está dentro de todos los rangos que tenía que estar. Catorce, aún así, respetable. Tranquilito. O tranquilita. Si no, la caída ha sido dura. Sería interesante conocer su razonamiento. Aunque no creo que tomase sus decisiones desde la razón. Pues... A ver quién baja ahí para coger el cadáver. Porque yo no. Bueno, pues me han visto. Voy a tener que matarlo... Hay un problema. Que aún así hay... Un venator aquí. Un par de serpientes que me dan un poco más lo mismo. Pero hay más gente, claro. Que esto han sido dos grupos nada más los que hemos visto. La gente está un pelín lejos. Esta música mola un puñado. No recordaba haberla oído. Hombre, ¿puedo reaccionar a los enemigos? Puede ser una idea si veo muchos. Lo que pasa es que ya he utilizado lo de... A ver cuánta gente vemos y entonces decido. Que aún puedo tirar un H y congelar. Ya no hay tanta gente. Ahora este venator... Me cae regular solo. Y duplicarse no cuenta como moverse. Así que no voy a reaccionar. Y si le lanzo el hachard solamente conseguiré duplicarla. Cógete el hachard un momento. Pero faltan más grupos de enemigos por ver. Por lo menos... La berserker ha sido buena y ha venido hacia nosotros. Para pelear y le he podido preparar toda la emboscada. Hombre, espérate. Y si hago así es un problema menos. Si acierto, claro. ¿Ves? ¿Ves? No he zartado. Ahora sí tengo que pensar cómo hacerlo. Congelar el códice. Justo lo estaba haciendo cuando lo decías. Es tontería reaccionar a él. Puedo intentar hacerle un ataque doble. Es lo mejor que puedo hacer. Y luego ya veré. Pero se va a duplicar casi seguro. Con un 6 y con un 4. No te dupliques todavía. Oh, vale. ¡Ay, mierda! ¡Que explota! ¡Siempre olvido que explotan! Susúrrame al oído. Corte no. Muévete. He visto a alguien más. ¡Oh, mira! Es un... ...guerrero de élite de honor. Tío, quiero su espada. Mola un puñado. Pero me parece que no es una posibilidad. Hostias, qué rango tiene esto, ¿no? Quita muy poco, pero qué rango. Me voy a intentar llevar uno de sus cadáveres, pero estoy casi seguro de que no me dan nada. Me dan cadáveres de soldado normal. ¡Qué fracaso! Tú estás bien. Estás un poco acojonado, ¿eh? La Berserker no... ...no te ha caído bien en el estómago. Me parece. Ya pasó. No pasa nada. Tranquilidad en los medios. Jason está ya solamente a media voluntad. Y ya digo. Ha visto a la gente desde la barrera solamente, ¿eh? No digamos que se ha tirado a la plaza. Está un poco para hacer apoyo moral hasta que no consiga mejores habilidades, claro. 39% es tontería. También tenemos un portador de escudo ahí. Que no sé si ha reaccionado todavía. Hay una forma de comprobarlo, zombie. Mira a ver si ha reaccionado ese tío. Podría haber empezado por una granada antes que eso. Sí, es parte del grupo. Es excelente. No voy a llegar. Está todo el mundo muy fuera de mi rango. Tormenta Dion es ese movimiento. Y la blaster no llega. No realmente. Ahí puede que le dé, pero... La blaster puede fallar un poco el disparo. Voy a gastar esto ahora porque estamos muy mal posicionados. Aunque tengo zombies para que reciban los impactos. Pero a la gente le suele gustar mucho dispararle al cebo. De verdad, yo creo que están programados para priorizar el cebo antes que cualquier otra cosa prácticamente. Es un poco falso. Pero vamos a tirar todos los despistes que podamos. Al fin y al cabo... Van a quedar un par de grupos más que aún no hemos visto en la misión. No mucho más. Creo que solamente era difícil o era muy difícil. Hombre, esta es de cuatro estrellas. Debería ser técnicamente muy difícil. Eh, disparle a esta serpiente solamente por deporte. Los Celatid Mark III echo de menos que tengan alguna mejora visual más. Parecen Mark II. No sé. Deberían distinguirse de alguna forma. Molaría más. Pero EA. Qué poca puntería tenemos, pero de verdad, eh. De hecho, ahora me he puesto más en el ángulo de la piedra. Para tener menos porcentaje. Ay. Mirad cuántos zombies. En realidad son solo tres, pero de lo más impresiona. Ey, tengo vigor. Me gusta mucho el riesgo a mí, ¿no? Pero... Venga, vamos, vamos. Esto puede ser interesante. Posición confirmada. Romerales. La granada. ¿Dónde está? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es verdad esto. ¿Cómo es que no ves a Romerales? El árbol. No ves a Romerales por el árbol. En serio. Me lo estás diciendo de verdad. No es broma. Muy, pero muy acojonante. Joder, con Colin no voy a llegar de todas maneras, pero esto es un poco triste de narices. ¿Lo ves ahora o la piedra tampoco te gusta? Los malabares que tenemos que hacer. Para tirar granadas. Romerales. Esto me gusta un poquito más. Por lo menos para joder. Y estas bombas sí que son guiadas. No llegan muy, muy lejos. Hombre, llegan lejos, pero no tan... Tan lejos. No sé, ya lo sé. No te preocupes. Y Konig ya correrá el turno siguiente. Aún tengo otro... Cebo. No sabía que había tenido tantos. A lo mejor puedo poner otra cosa ahí. De hecho, tú no tenías un celatif. Pensaba que te había puesto un celatif. Le voy a poner el cebo sin querer. Bah. No pasa nada. ¿Ves a alguien para envenenarlo o no? Pues quédate en guardia, por ejemplo. Podría hacer una explosiva, pero no merece la pena. Esto ven por la derecha. Espero que los enemigos estén por la derecha o por el medio. Porque si están por la izquierda van a tardar en llegar. Tengo acción explosiva, pero no quiero utilizarlo. O sea, lo de Limit Break, pero no quiero utilizarlo para movilidad. Están todos en el tejado. ¡Hombre! Otro amigo sectópodo. Pues se me pilla un poco lejos, pero una granada se va a llevar para empezar. O no, ¿ves? Van súper descarada por el... Ah, por el este. Vale, eso es un problema. Eso es un problema. No, que te quiero acuchillar. ¡No hagas eso! Se están ganando una granada, pero muy importante. No pienso ni ir a por el sectópodo. Voy a ir namás que a por ese tío. Romerales, tienes trabajo. Voy a enviar a los zombies para incordiar. Dos sectópodos. Ah, no, coño. Es un Biomech Trooper. Hace tiempo que no me aparecía. La cosa se pone interesante, por lo menos. Esa víbora tenía que estar acuchillada. Contaba con que iba a estar acuchillada. De hecho, puede encontrarla mentalmente, aunque tenía lo de intocable. Eso es una cabronada. No te preocupes, que yo los bombardeo. Zombies ir a incordiar. El peligro de los zombies. Vamos a morir todos, ¿o no? Ni peguéis. Bueno, sí, pégale al mecha ese. Pa' joder. Pero lo importante es que me abráis paso para que tenga una granada ahí. Que hay gente que está en altura. ¿Por qué no? Porque tiene mucha armadura. Esto es un poco tontería. Nah, voy a hacer el segundo disparo. Estás ahí, ¿eh? En todo el bordecito. Bien. Esto es arriesgado, ¿eh? No hay ni una cobertura buena. Pero ese tío tiene que caer. Y tiene que haber alguna fórmula. Para hacer que caiga. Como por ejemplo, un trabajo en equipo por aquí. Sumado a un gancho. Vamos. ¡Aja! Vaya. Es un poco más cerca de lo que me esperaba. Pero no tiene importancia. ¿A quién se le puede hacer ataque doble? Al CM pesado. Mira, vas a una idea. Disculpa. ¿Podrías no hacer eso? Gracias. Y tú tampoco. Mierda. No voy a poder hacer ataque doble porque tengo que recargar. Y no puedo recargar fuera de mi turno. Era por utilizar el ataque que me quedaba para hacer un ataque doble con este. Hombre. Espera un segundo. Tengo que no hay más gente que matar aquí arriba, ya que estamos. Y así aprovecho y recargo. Como tengo lo de ataque cercano, espero que este sectoide adductor se acerque a mí. Así que mato a este otro. Mira. Conic también quiere ser popular. Y ahora debería poder tener ataque doble. Sí. Para cargarnos un poco al CM. Alguien tendrá que dispararle. Joder, que hostia, mamá. Buen coni. Y aún tiene balas por si se acerca el sectoide adductor para adducir, que me parece a mí que no va a tener cojones. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ahora ya hemos recuperado nuestra celila y no me han quitado ni movimiento ni nada. Recoge tu hacha. Entrega tu hacha. Las he visto mejores. ¿Qué haría el zorro? Porque acercarse al sectópodo es un poquito mala idea. Porque explota. No será la primera persona que nos explota en la cara. Pero explota de todas formas. A lo mejor me voy a meter ella sola contra el Biomectrooper o algo así. El resto se encargan de la demás gente. Hombre, depende. Porque aquí hay peña... Que tampoco va a poder ver a mucha más gente. ¡Hombre! Miento. Ah, solamente ves a este igualmente. ¿Y por qué te envenena? Porque hay un charco de veneno en el camino. Pero si esto es un teletransporte. ¿De qué me estás hablando? ¿Estás tú segura de que te vas a envenenar? Yo creo que no. ¿Lo ves como no? Piratear el sectópodo si puedes. Hombre, como idea es una bastante interesante. Que no había que dar en la cuenta. Siempre tengo la granada de MP. Así que puedo desactivarlo si hiciera falta. Pero el pirateo... ¿Dónde está...? ¿Dónde estamos para piratear? Lo veo. Lo veo y el 21% me dice que naranja es de la China. Que aún así tiene el doble de defensa de pirateo de la que tendría normalmente. Este tío es ahora mismo infranqueable. No hay huevos a entrar ahí. Pero lo que sí que puedo hacer es clavarle 10 o 11. No es tanto. Siendo un robot. Esperaba más. Voy a dar un trabajo en equipo avanzado. Y creo que lo haré. Las coberturas son para los perdedores. Ese tío debería moverse y ya estaría muerto, yo creo. No hace falta que dé el trabajo en equipo avanzado. Oye, ¿qué cadáver se supone que puedes llevarte? Si insistes. Mira, hemos conseguido extraer el cadáver, aunque nos lo íbamos a llevar de todas maneras. Pero siempre mola más duplicarlos. ¿Tienes que curar a alguien, hija mía? Porque si la respuesta es que no, este turno vas a hacer bien poco. Porque yo sé quién se va a cargar ese sextópodo. Y no eres tú. Esperar. Aún se pueden repartir más turnos. Mr. Kimon, ¿hace cuánto que no chupas cámara? Porque te va tocando chupar cámara. Aquí todo el mundo tiene algo. Un movimiento. Interesantes ventajas. Esto va a ser interesante. Ah, ese veneno. Pues hombre, no pienso dar 20 vueltas, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Es cierto, hay más gente. Problema para otro día. Vamos a sacar los chetos. Ordenes confirmadas. En marcha. Siento un poco débil. 96% Podría ser mejor. Así está mejor. Te voy a disparar dos veces, no te ofendas. Una. Y otra. Armadura ya no tienes. Le disparo con el robot. Para insultar. Casi. Uh. ¿Han atacado los zombies ya? Es que quiero insultarle al enemigo. No ser movido para despistar. Bueno, no importa. Te voy a quitar coberturas. Peña va. Mejor. A ver si podemos matar a serpiente. Porque tiene tan poca vida que paso de dispararle con alguien más importante. Lo siento mucho, robot. Pero ya no sois lo que erais. Antes estabas chetillos. Pero ahora me valgo y me sobro. Yo solo. Con los chetos. Te quedan dos de vida, tío. No merece la pena mi tiempo. Aún queda un sectoide adductor por ahí arriba. Pero es que voy a por los que están ahí arriba. Que me podrían fastidiar. Y he llevado un montón de cosas que ni me para leerlas. No. No eres el tío que más corre del mundo de todas formas, eh. Disculpar. Vengo en misión sagrada. Un 100% a este. Que no le vemos nada. Y no voy a abusar mucho porque no quiero perder mucha vida. Aunque me cura automáticamente lo que llevo puesto. No se da hasta el turno que viene. Repartir amor por partes iguales. Y me quedaré en guardia. Por no abusar demasiado. Un intento más. Más recargar. Necesito recargar automáticamente. Porque el porcentaje es menor que antes. Los daños es cierto. Bueno, sí. En guardia. Tranquilo. Tampoco quiero perder toda la vida en esto. No soy de la primera vez. Tú también tienes trabajo en equipo avanzado, eh. Y me parece que va a servir de mula para dar turnos extra. Porque aquí todo el mundo puede hacer locuras. Ya verás. Dos turnos extra. Y un turno extra más. Para luego solo tener un turno en el siguiente movimiento. Una. Debería tener cinco turnos. Dos. No esperaba ver a este y no al de al lado. Otro árbol se interpone en mi camino. Por amor de Dios. Y no puedo deslumbar. Pues por lo menos que alguien le dispare a ese mejor. Aunque está sin cobertura y sin nada. Pero por gastar eso en algo. Esto va a hacer tururú, por cierto. Así que a lo mejor descubre al septo. Al septo. No lo ha descubierto. Pero tengo esta habilidad. Que es un disparo garantizado también. Pero termina el turno. Entonces lo haré después. Lo he intentado. Y este debería ser mi último turno. Gatillo sensible. Porque por supuesto que tengo gatillo sensible. ¿Cómo no iba a tener gatillo sensible? Porque ya está. Entonces aunque no lo veas una pregunta. ¿Puedo hacer esto? Estúpido árbol. Te destruiré. Algún día mi venganza será completa. En guardia supongo. Explorando. Ah, es verdad. Que a todo esto no he movido a una cirila. Bueno, pues... Tenía aquí a Koenig para encargarse de este sector de aductor. Pero es que esto me daría acceso a esos dos de atrás. Así que... Solo vengo de camino. Lo lamento mucho. Que otro de las muertes. ¿Quieres más? Ah, segado. Me gustaría ir primero porque está más lejos. Para no perder los daños. Y a ver si vemos a alguien más. Que aún hay gente que no ha actuado. Es que esta es la escuadra de la muerte. Uh, el live stream está empezando a hacer cosas raras. Puede que se caiga. Espero que no. No veo a nadie más. Pero anticipo que debe haber un grupo aquí dentro. Si hubiera alguien que pudiera mirar ahí... ¿Cómo vas? Mira la voluntad a lo que le ha bajado ya. ¿Te crees que esto es normal? ¿Cómo se puede ser uno tan cobarde? Haz algo. A lo mejor eso aumenta tu voluntad. Sé útil. 95%. Venga, te lo hemos dejado preparadito para ti. Bien. Ha hecho algo. Celebrémoslo. ¿Has perdido voluntad por matar a ese tío? ¿Tienes estrés postraumático? Espero que no. Oye, recupérate la vida. Por cierto, que lo había olvidado. Y, yo qué sé. Ven por aquí. Tenemos intocable un turno. Siempre con un control mentalmente de nuevo, por supuesto. Ves entrando. Yo qué sé. Que si hay alguien, pues... Que se mueva. ¿No? Ah, vaya. No esperaba eso. Eso no reacciona a la tormenta de espadas. Ha llamado refuerzos. Eh, a más tocamos. ¿Hola? Oye, Conchi. ¿Por qué no atacas ahí espadas? Joder. A ver que te lo expliqué. No puedes hacer el ataque cuerpo a cuerpo por arder, imagino. Manda huevos. Te lo estaba dejando a ti. Pues vas a arder un poco. Te pueden curar, por suerte. ¿De verdad? Conchi. Que luego, por eso te quedas en los rangos inferiores. Hija mía. Menos mal que vas a subir de nivel, pero... Esperaba un poco más. ¿Podrías curarle a un rango decente? Sí. Steam rapidito. Y no era quien esperaba curar. Pero ya lo he utilizado. Así que... Ha hecho el ataque este, que pone las dos espadas así. Como para decapitar a alguien. Como si fueran tijeras. Bueno, ya hemos venido aquí. Oye, ¿qué cadáver nos queríamos llevar? ¿Había algún cadáver que tuviéramos curiosidad por llevarnos? No, sí. El del tío este. Voy a acordarme de gastar... Conchi, que no se repitan estas cosas, ¿eh? Ahora te curo. Gatillo sensible. Por favor, cuéntame más. No voy a campear a nadie. Es mentira. Eh, aquí podría salir algún enemigo interesante nuevo. Con suerte. Y yo quiero... Este veneno... Es un problema. Es definitivamente... Es una molestia más que otra cosa. Porque quiero probar el Gunkata. Se supone que funcionó, ¿verdad? Pero quiero quitarme el veneno. Así que debería venir aquí. Que luego tiene lo de correr y quedarse en guardia. Y curar a la gente afectada. Que en este caso es bastante. Estamos buscando curaciones aquí como si fuera gratis. Cuando te apetezca. No se queda en guardia. Ya no funciona. Como que ya no funciona. Con el Gunkata ya no se queda siempre vigilante. ¿Estáis súper seguros de ello? Lo vamos a comprobar ahora, de todas maneras. Zombies, explora a ver si hay alguien más. Pero no estáis haciendo una cosa exagerada en esta misión. Pero que en realidad estáis para parar las balas. No para otra cosa. ¿Antes no se ha quedado en guardia? Vaya por Dios. Ese Gunkata a lo mejor nos podría costar... Más de lo esperado. Si por gente en guardia no va a ser. ¡Olé! ¿Por qué cojones pone olé en las cajas de suministro? ¿Desde cuándo? ¿Quieres hacer un zombie tú también? ¿Cuánto te va a bajar la voluntad de hacer un zombie? ¿Sabes qué? Vete a tu casa. Tú tranquilo. Si ya nos apañamos el resto... No te estreses. ¿Quién choca? Ahí. Tenía que haber puesto la carga. Se me había olvidado poner la carga. Luego pongo la carga. ¿Quién necesita coberturas? Depende de lo que salga, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo ha aterrizado el cadáver este aquí? Este es el cadáver que quiero recoger luego. Que no se me olvide. ¿Zombie? Golismea, pero creo que... Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vamos a ver quién viene de refuerzo, pero tampoco espero grandes cosas. Hombre, podría ser un Rift Keeper, que aún no lo habéis visto, aunque yo maté ya uno. Que son como los bichos estos. O a lo mejor puede ser uno de los normales. No, de una nave... No sale alienígena, solo advent. ¿Dos nada más? ¿No se lo están tomando esto especialmente en serio? Ah, claro, que han sido los refuerzos del tío biológico. Así que por supuesto van a ser gente biológica. Buen fallo. Vaya, así no. No se han movido. Reacciona... Un segundo. A todo. Y no ha disparado a la guardia. Así que efectivamente, ya no. Funciona siempre vigilante. Eso es una putadita. Pero... Para compensar más a los... O por lo menos inténtalo, yo que sé. Pues va a ser que no. ¿Quién es tu compañero de vínculo? Venga. ¿Eras tú? No. Johnny Mega me parece que era. Que tiene que acercarse algún día al objetivo. Para que mate a alguien el pobrecico, anda. Que no me mata nada. Ya está. Buen trabajo. Ahora tú... Preocúpate en coger el cadáver. Siguiente turno. Y tú acércate, que también hay que huir. Como no estás haciendo nada. Y no espero que hagas demasiado. Ponle a X4. Que venga. Sé importante. Y haz un zombi. No. Ese precisamente no. Que quiero extraer su cadáver. Ah. Es que había dos. Bueno, pues... ¿Sabes qué? Por si acaso... Ah, venga. Haz uno. Que parezca que es cosas. Pero a lo mejor estas cosas le bajan la voluntad. No entiendo cómo tiene tan poca voluntad. Y sobre todo por qué le baja tan, 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 tan rápido. Estaba asumiendo que la zona de evasión estaba aquí atrás. Pero no está aquí atrás. Tengo que llamar a la evasión yo mismo. Si lo llego a saber, la llamo mucho antes. Me estaba yendo a ninguna parte. Armada, aguantad. Bueno, pues aguantad. A ver, Conchi. Vamos a hablar tú y yo también esta vez. Mata a este de aquí. Eso es lo que estaba buscando. Bien. Parece que lo vais entendiendo. Y ahora, no sé, os habéis traído unas cartas o algo. Porque tenemos que esperar varios turnos. Ojalá vengan refuerzos. Vamos a quedarnos por aquí. ¿Sabes qué? Lo que puedo hacer es que Conchi haga. Que no pierda las buenas costumbres. Nada, vamos a quedarnos aquí campeando. Te digo más. Bueno, espérate. Vamos a traer a la gente que está lejos. Y por gente quiero decir... Johnny Mega solamente. Que ya ha gastado sus turnos y todo eso. Y por eso no lo puedo seleccionar. Buen trabajo. No, no generes este zombi precisamente. Ni me voy a quedar en guardia. ¿Para qué? Ahí está la gente. Ay, eso tenía que haber ido por ello. Echa cadáveres al hombro. Sí, lo iba a hacer. Pero parece que están viniendo refuerzos. Así que ¿por qué se van tan lentamente? De estos cadáveres tengo ya de todos. Salvo de este. Así que realmente tampoco me hacen falta. Muchísima, pero... Agarra... Al tío este de honor. Pero yo creo que me da un cadáver de soldado normal solamente. Pero por intentarlo que no quede. Vamos a ver. Vamos a jugar a ver quién se lleva a los cadáveres. O sea, a quién se llevan los soldados. Conchi por un lado. Cirila. Cirila por el otro. Me canso de esperar. Conchi. A un rango de cuatro casillas o menos. Y en guardia también, porque por qué no. Y... Archie con el gun Kata. El resto, si queréis ya hacer como que os vais a ir. Porque estoy seguro que no van a sobrevivir cadáveres de ahí, pero... Si queréis participar... Coger número. Coger número. Pero vamos a hacer fusilamiento. Sin ningún tipo de reparo. ¿Quién es tu compañero de vínculo? No, es tontería. Tuve este acercando porque hay que huir. El veneno creo que ya se ha disipado, aunque sigue ahí un poco la nube. Pero creo que no cuenta como que esté ahí. Todos en guardia a ver quién se lleva a las muertes. Que honestamente va a dar lo mismo quién se las lleve. Lo importante es participar. Lo importante es pasarlo bien. Ojalá explote a alguien. No, si no me cabe duda que va a explotar a alguien. Pero bueno. Si también quieres participar, participa, hombre. Si hay para todos. Todos en fila. Para matar gente. Zombies. Huir con el resto del grupo. Lo malo es tener que mover a tantísima gente. Más gente que en la guerra. Mira, ya me he cansado. Esto. ¡Ey! Somberserkers. ¿Cómo has fallado a una mole así de grande? ¡Ay, mira! También hay un... Uno de estos narcontes. Creo que tengo todo lo necesario con los narcontes. Pero no sé ni qué le ha matado. Pero todo el mundo dispara múltiples veces en guardia o a cuchillan o su padre. ¡Ey! Y vas y fallas, de verdad. Pero el cuncata funciona. Lo que no funciona, aunque hay que ver si dispara varias veces, claro. Porque el cuncata significa que debería disparar varias veces. Más refuerzos por ahí, sin problema. Este verserque es el más listo de todos. ¿Se ha quedado parado? Dejamos que participe gente que no haya matado a nadie. Cirila, ¿tú vas a venir aquí a saludar? Como siempre. ¿Por qué me avisa de esto? Si ya he llamado, lo que pasa es que tarda varios turnos. Por si acaso. Es más. Sujétame esto, ahora vengo por ello. La cámara no me deja ponerme en el medio exactamente, no sé por qué. ¿Quieres matarlo tú? Si es que a ti te da igual subir de nivel que no. No utilizas eso. ¿Quién quiere matar a alguien? No he matado a nadie con John. Ni con Johnny Mega. Entonces la cosa está entre John es. ¿Puedo tirarle fuego? Para ver una... ¿Ataque doble? Si tu compañ... Mejor no. ¿Quién es tu compañero? Voy a dispararle, pero no creo que lo mate. Ah, es que soy inmune a este. Bien. No sé quién es tu compañero, pero inténtalo. Ah, mira. Pues ya has matado. Felicidades. Solo me queda una bala, solo voy a disparar una vez. Eso ha sido un fallo, pero bueno. A ver si nos recogen, que estalla ahí el tráfico fatal. Es más, estamos todos suficientemente cercanos, puestos en guardia. Y quien no tenga guardia normal... Que venga a saludar. Tú en realidad no tienes lo de tormenta de espadas, pero por lo menos para que pareje que participas. Yo qué sé. Quédate ahí. ¡Ey! Pues esto sí que me gustaría llevarme sus cadáveres. Son warrior y chamán. ¿Y el de fuego qué coño es? ¿Un chamán también? ¿Ese arconte es nuevo? No hay uno que estaba como ardiendo. Son warrior todos. Pero alguna ventaja me darán por llevarme sus cadáveres. Así que me los voy a llevar todos al hombro. Siempre y cuando la nave piense venir en algún turno de estos. ¡Eh, eh, eh! Transportarse no vale. Vale, es trampa. ¿Será posible? No sé, a mí me encantaría, pero... Eso no me lo dices en la calle. Yo también sé. ¡Oh, wow! No he esperado que lo matara, buen trabajo. Bueno, pues... ¿Cuál cadáver os gusta más? Iros echando cosas al hombro. El robot. Un berserker. Yo de aquí no me salgo sin nada. Que nadie se quede con las manos vacías. Tú, ¿te traumatiza mucho si cogemos un cadáver o eres delicado? Coge arcontes que hay para elegir. No sé si se va por arcontes. Ese está un poco incompleto. Vale, hop. Y a campear el sitio para cuando nos podamos ir. ¿Quién más? Si se da por cadáveres. ¿Qué cadáver me gusta? El robot este. Uno de los abductores que había por aquí arriba. Una serpiente. La serpiente siempre se entretenía a cogerlas. Pero aquí he visto... Aunque solamente... Me dan cadáveres genéricos esta... Esta gente, pero no lo puedo coger. Coge la serpiente, yo qué sé. El que quería cogerla ha cogido. Sí, está cogido. La gente que no pueda coger cadáver es que se quite del medio... Yo qué sé, coge al robot. Vale, hop. No sé, de aquí salimos con las manos llenas. En esta cosa que tienes que bombardear la base... Te podías, yo qué sé... Llevar los cadáveres también, pero no es el caso. Romerales, tú vas a hacerle el favor a la compañera y vas a coger a ese. Concepción confirmada. Eventualmente. Y aquí hay algún... Efectivamente, hay algún arconte más que llevarnos. Los arcontes siempre... Tenemos muy pocos cadáveres suyos. Y sirven para hacer un tipo de armaduras, si no recuerdo mal. Así que esto es pensando en el futuro. Realmente tampoco hay mucho más que quiera. Ahora, espero que no vengan refuerzos. Terminemos el turno. Si en realidad no quiero nada de esto, pero salvo los arcontes. Los arcontes, sí. El robot rojo. Si los robots me van a dar todos el mismo cadáver de robot. Que yo sepa, no hay ningún robot que te dé cadáver de 100... Ey, por fin nos podemos pirar. Vale. Tú no has cogido nada. ¿Por qué no has cogido nada? Ya lo explicarás en la base. Por cierto, el escudo no sale rosa. Sale violeta. Cuando lo cambia es el color del arma. Luego se cambia el color de la armadura de todas maneras. Así que eso fue mi gozo en un pozo. Ahora. Conchi tiene una tarea pendiente. Si te apetece. Que no sé por qué hago esto, si puedo hacerlo de espectro y eso. Y puedo inspirarme a mí mismo. Hay que coger un robot muy grande. Y tiene que ser para ti. Aunque también lo podrías haber matado como idea. Pero bueno. Todo el mundo tiene sus días regulares. Así sí. Ale hop. Al hombro. Para no perder la costumbre. Y luego ya te extraerás cuando puedas. Bueno señores. La fiesta se ha acabado. Vámonos. Que aquí ya no nos quieren servir nada más. Aquí nos están echando ya. Pero todo lo que cojáis del suelo. Para vosotros. Incluida esta serpiente. Si te apeteciera. Pero se ve que no. Que le den. ¿Dónde matamos? A este bicho. No estoy seguro de que tengamos ningún cadáver de estos. ¿Quién quiere hacer una misión ridícula? Y que pudieran venir refuerzos mientras la hacemos. Tiene que correr bastante bien. Y creo que he extraído ya a Cirilla. ¡Ja! ¿Qué haría el zorro? ¿La tienes con el arconte? ¿Está todavía aquí disponible? No. Sí. Suelta esto. Alguien que no lleve nada lo cogerá. Es que tú eres la que más corres con mucha diferencia. Pensaba que te habías pirado ya. He tenido suerte. Menos mal. Es que mira lo que corre. Es que no me fastidies. No es ni medio normal. Y yo creo que si se queda ya sola en la partida aún puede salir viva. Tú salte para coger ese cadáver luego. El resto nos vamos. Los zombies incluidos. Son parte del equipo. Parte indispensable. Estaría dispuesto a añadir. Y tú no te puedes mover. Tú no te puedes mover. Vámonos. Vámonos. Pero antes una última misión ridícula y probablemente sin valor porque a lo mejor sí que estudié ese cadáver. Pero si no lo estudié... Es un momento bueno para hacerlo. Y parece que los refuerzos no están tampoco por venir. Esto en realidad no me da turnos extra. O sí me da turnos extra. No. Técnicamente lo que me hace son turnos azules extra. Está un poco mal descrito. Pero... No puedo soltar aquí. Bueno, tampoco pasa nada. A ver. Ponte en algún cuadrado bueno. Me imagino que ese. Lo coge a la bicha. Y vámonos yendo. Esperar. Esperar. Entrega especial. Corre. Necesita más armadura. De hecho, mucha gente necesita más armadura. Aunque vamos a investigar las armaduras de nivel 4 dentro de poco. No dejes la unidad que me equivoco. Vámonos. Sí tenemos tiempo. Realmente no hay límite de tiempo. Pero... Quiero coger a esto y no se deja. Un intento más. ¿En qué cuadrado está realmente este cadáver? No, por fin no. No lo puedo coger. Me han engañado. Así es un recuento de votos. Y estará aquí a lo mejor. No van a venir refuerzos, eh. No piensan venir. Lo dejo por imposible. Pero no me pienso ir con las manos vacías. O sea, yo he venido a robar algo. Me da igual el qué. No piensan venir, eh. O sea, lo han dado por imposible. Han dicho, está Cirila, que le den por culo. Ven tú si quieres. Es portavoz este de los alienígenas. Porque yo paso. ¿Has visto lo que le han hecho a la reina Berserker? Ahora, lo que pasa es que el camino este va a ser tortuoso. ¡Corre! Vale, vámonos. ¿Mereció la pena? Yo creo que para nada. Pero, ¿tú eres tonta? Que vayas aquí abajo. Que te vayas ya. Si no, quiero tampoco que te pongas a vivir aquí. Cansineando nada más. ¡Vale! Dios, esto tarda muchísimo más tiempo del necesario. Pero ha merecido la pena interrogación. Hombre, la Berserker está muerta en un turno también, técnicamente. Así que me vale. No ha sido solo en disparos de reacción. Pero casi sí. Y tres soldados con máximo rango. Ergo 6 puntos gratis. Y mínimas heridas. Y saquemosle una foto a Cirila. Efectivamente, es que ya ni pregunto. Solo hago de fotógrafo. Esta ya la hiciste, creo. Algo nuevo. Algo con inspiración. Demasiado melodramático. Deja de jugar con el hacha. No. Aunque no lo hemos visto aún técnicamente. Así que es spoiler. Casi. No, algo nuevo. Venga. Sé que... El hacha en el ojo no es su sitio. No hay nada nuevo. Hemos visto ya todas las poses. Me niego a... No, no puede ser. Decisiones. Esa no la había visto aún. Fíjate. Considerar suicidio nunca es buena idea. Pero... Pero... Pues lo vamos a cortar. Pero imagino que esperaría hasta que salga la siguiente misión. Y prepararé al equipo B para ir. Ahora. Hombre. Podríamos... No lo voy a hacer hoy, por supuesto. Mandar al equipo B... Como idea. ¿Vale? A ver cómo suena. Porque el equipo B no está tan cheto. No es tan mal. Pero no está tan cheto. Pero son dorados. Pero no está tan cheto. A la misión... De... La... Instalación alienígena. La del cadáver del avatar. O el equipo B contra la asesina. Es que hay un problema. Como ya dije. Hice tres misiones. Y luego además pasó algo de tiempo. En el mapa del mundo. Sin que apareciera misión. Así que creo que no debe faltar mucho tiempo. Para que aparezca misión. El equipo A está cansado o herido. Y seguramente con falta de voluntad. El mamarracho este es iónico. Porque no me cabe duda. De que va a estar estresado otra vez. Y tiene que descansar un mes otra vez. Pero... Si el equipo B lo cansamos tan bien. Cuando aparezca la siguiente misión aleatoria. ¿Qué hacemos? Ahora que hemos conseguido uno de los sujetos de prueba de la doctora Valen. Puedo practicar la autopsia al espécimen en cuanto dé la orden. Buena recogida de cadáveres. Dos cadáveres de Reina Berserker. Porque nos encanta duplicar a estos tíos. La destrucción de esta instalación supone un paso importante. Pero dejarme que vea una cosa. La destrucción total del proyecto Avatar, comandante. Su equipo merece una felicidad. Descanso necesario, por supuesto. No esperaba menos. ¿Solo ha subido Conchi? Bueno, se lo merecía también. Ya da tiempo sin subir. ¿Qué quieres, hija mía? Instintos de cazador, enemigos flanqueados. Hombre, técnicamente esto lo vas a hacer. Los ataques con espada tienen un 0% más de posibilidades de asestar un impacto crítico. Pues vale. ¿Y cómo que los ataques a distancia? ¿A qué distancia? Si tú vas de cerca, quita. ¡Oh! Evasión a casco porro, pero la primera vez que te den se quita la evasión. O segador. O intocable como recompensa secreta. Y tiene 16 puntos, dices, tuyos propios, ¿eh? Pues esto más esto. Luego compraré esto también. Pero si tengo intocable técnicamente, esto no va a hacer falta. Además, las explosiones me lo van a quitar. Y va a haber explosiones a mi lado seguro. Pero sí, esas dos cosas. Buenas ventajas. No me parece mal. Y nadie más subió. Y el tonto cansado. 22 días. Claro que sí, hombre. Por amor de Dios, ¿qué más quieres que te ponga? Si te he puesto otros objetos que te dan voluntad. Intocable era si matas. Ya, pero es probable que mate a un enemigo. Puedo coger a uno de vilillo y se muere. Que aún así sus espadas quitan. No tanto como las de Cirila, pero quitan. A lo mejor debería ponerlo de 12 daño también. No, pero es que es a distancia. ¿Cuánta gente ha matado a Cirila? Ha matado gente. En esta misión... Quiero números. Cirila. Ah, Cirila. Estaba pensando en Conchi. Conchi también ha matado gente, quiero decir. Conchi, ¿dónde está? Ah, que ahora está más arriba. Conchi. Estas estadísticas deberían ser globales. 27 muertos. Tiros, 33. Imagino que los espalazos contarán como disparos también. 27 muertos. Cirila. Bueno, vamos a ver Koenig. 93 muertos. Cirila. Solo 65. Empezó después que Koenig, de todas maneras. Pero aún así. ¿Ejecuciones? ¿Cero? ¿Estás tú seguro de eso? Lo que sea. Pero 27 muertos, de 28 aciertos. ¿Quién ha sido? Conchi. De 33. De 28 aciertos. ¿Los fallos quitan roces? No lo... No sé. Bueno, da igual que sí. Todos son muy buenos y eso. 22 días no está mal. Es menos que antes que eran 25 días ya, pero aún así no es mucho mejor. Y lo he tenido haciendo nada. Creo que voy a esperar estos dos días. Vamos a esperar a la siguiente misión, porque si no, como ya digo, el equipo B... Mételo al bar. Ayuda, pero no puedo meterlo porque ahora mismo todavía técnicamente está aprendiendo la siguiente cosa. Así que no puedo meterlo al bar. Voy a esperar esos dos días para que Taigan pueda hacer lo que tiene que hacer. Y quiero ver si me piden lo de conseguir los datos del códice, que aún no lo he hecho. Códice... Sí, códice. Los bichos amarillos. Pijo. Producir coste de contacto tentador, porque tengo que gastar muchos datos. Que ahora contacto automáticamente con todo el mundo. Pero tengo que hacer un relé de radio y eso. Aquí está. Repetidor de radio, quiero decir. Y además, cuando haga... Cuando haga su... Cuando haga esta parte, ¿qué me dan? Luego tenemos que ir aquí también. Pero el orden que voy a hacer va a ser seguramente esto, asesina, esto y esto. A lo mejor debería hacer primero esto. Porque los eventos de la historia tardan tiempo, por ahorrar tiempo. Guerra integrada... Ah, los efectos de los SCPs mejoran mejor. Bien. Ah, estoy construyendo cosas. Eso puede ser interesante. Más fuego siempre es más mejor. Y más veneno lo mismo. Suelo de sobrecarga. Estaba pensando... Que se lo podría poner al psiónico. No sé si esto te recuperaba la voluntad, pero espero que sí. O si no, se lo puedo poner, aunque son de... Se gastan... A Cirila. Porque por qué no más chetos. Contacta en Australia, ¿no? Claro, pero estoy construyendo un relé de radio para poder contactar más barato. Que los datos no los regalan. Historia, 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 historia. Nuevo objetivo, ¿dónde? Sí, tengo que usar el control canal con un códice. Vale. Tengo que hacer eso prontito. Porque si no, no puedo progresar con la cámara de sombras tampoco. Por mucho que haga las dos misiones que tengo que hacer. Así que tengo que contactar... O sea, tengo que pincharle a un códice. Johnny Mega sería una buena persona para hacerlo. Pero también tenemos... A Archie, a lo mejor en el grupo B. Para poder hacer lo propio. Hablando de Johnny Mega, métete ahí. Pero tengo que hackearle la cabeza a un bicho de esos. A un códice. Así que durante un tiempo tendrá que llevar acoplada el gancho ese. Me tengo que acordar. Pero eso seguramente lo haga fuera de cámara. Salvo que aparezca la misión ahora. Y haya códices. Estamos investigando una mamarrachada. ¿Laboratorio estáis haciendo algo? También una mamarrachada. Buen trabajo. Tengo cadáveres que investigar importantes. Pero bueno. Sobre todo el de las... El de la... Bicha esa. Enorme. Ok. Que sí, que sí. ¡Ah! ¡Ah! Lo de... Lo de mezclar... Lo de las almas. Lo que tienen los... El soldado este... Templario. No. Los guerrilleros. Lo de fusionar las almas. Eso puede ser interesante. Lo que pasa es que ahora no puedo continuar el entrenamiento. Porque está reventado de la vida. ¿Quién está menos cansado? Concha está casi recuperada. Conic, ya tienes mucho nivel. Sal del bar, anda. Que te gusta mucho. Ah, no está en el bar. Pues Adrián. En su lugar... Voy a meter al tío este a ver si se cura un poco antes. Porque lo suyo tiene delito. Aún así son 20 días. No sé yo si eso vale para algo. Si la unidad muere, muere el otro también. Ya. Es lo mismo... Sí. Es el mismo caso exacto... Que el de los... Que el de los sacerdotes de Advent. Si matas al sacerdote... Al tío que le han chetado... Muere también. Pero vamos... En este juego no hay gente que flanquee. No realmente. No como en la precuela. Entonces... Va a estar detrás. Lejos. No creo que haya mucho riesgo de que eso ocurra. Y si no, les acuchillo. Pero sí morirían los dos. Ajá. Sabía que no faltaba mucho para que apareciera esto. Ta-ta-ta. Uuuu. Perdidos. Enemigo desconocido. Creo que tenemos una misión que hacer el próximo día. Que sí que haré en cámara. No voy a farmear fuera de cámara. No esta vez. Porque el próximo día... Y si los tiempos... Creo que voy a ir sin el Sionico. Le van a dar por culo, tío. Me buscaré un sustituto del equipo B. Para ir a por la asesina. O a la misión de la historia. El equipo B... Mañana... Va a venir a esta misión a rescatar a la ninja del Hacendado por fin. Que ya era hora de que apareciera. Uy, 120 datos que tampoco me vienen mal. Y haremos esto y la siguiente misión importante. No sé si la de la historia o ir a por la asesina. Porque a la asesina tampoco la podemos dejar estar por ahí pastando a sus anchas. Así que seguramente vaya por la asesina. Que le den a la asesina. Así me libro de los elegidos. Y así a lo mejor con un poco de suerte no me aparecen misiones de... De asaltar a la base aliada ni nada de eso. Pero va a haber códice. Tenemos que pincharle al códice. Y al pincharle al códice va a aparecer el avatar. Eso también es entretenido. El equipo B va a tener trabajo. Que hacer que tampoco va a ser fácil. Cerati de adulto. No me importa. Enemigo desconocido. Tiene que ser la bola. Tiene que ser. Hay un tipo de enemigo o dos que creo que aún no hemos visto. Pero tienen que ser ya... ¿Cómo se llama la puñetera bola blanca? Esa de taca y bola. Siempre lo olvido. Cerbero. Cer, cer, cerbero. Tiene que ser un cerbero seguro. Portador de escudo es un poco cansino. Criopría es nada. Los custodian tienen más vida que un bancal. Custodian master y custodian. Seguro que es un custodian master con los dos custodian normales. Y además hay perdidos. Y los cerberos al morir explotaban, ¿verdad? Bueno, pues va a haber unos cuantos... Tenemos dos francotiradores en este grupo. La dejamos lista. Vamos a dejarla lista. Que tenemos nuevas cosas que he comprado. Y tenemos balas que poner. Explota siónicamente. Eso alerta a los perdidos. Lo malo es que no tengo más Grenin Mark III. Pero puede que no haga falta. Armaduras es lo siguiente que más voy a necesitar. Hay gente que ya está del equipo A recuperado y quieren participar también, pero... Es difícil solamente. Hombre, es difícil solamente. Sé que un cerbero tiene que haber. Pero bueno. Nos podemos apañar. Equipo B. Os toca. Mr. Zed. Podría traer a la otra siónica. Pero ya sabemos a lo que se dedican. A nada útil usualmente. Depende. Si hay un hueco sí. Si no, no. Porque el grupo B creo que están todos bastante, bastante sanos. Empecemos. Pacho. Mira que bonita es la armadura con el camuflaje, por cierto. Que este sí que tiene armadura de Guardian, que lo llevé a otra misión antes. ¿Qué te parece? Oye, mira que estilaco. Si es que de verdad, no se puede ser tan sexy, me cago en todo. Gonzalo. Solo hay uno con granadas. Hay zombies, tío. No quiero granadas, precisamente. ¿A quién estaba trayendo, perdón? Que voy a un orden un poco extraño porque he cogido... Que te den. Hay que seguir el orden. Luther con Perico, el de los palotes. Y yo pensaba que Mr. Seth era compañero de Luther, pero no es así. Ah, lo que sí que no comenté tan bien. Es que como hay tantos cambios, a Alma Marcela lo puse con Mr. Seth porque forcé la relación en la instalación de la base. Así que eso. Por eso tiene compañero, que siempre estaba sin compañero toda la vida, pero... La relación va a subir muy, muy lentamente si eso... Por amor de Dios, Perico el de los palotes, cojones. Que no encuentro a la peña. Y la gente se ha vuelto a desequipar y aquí pasa lo que sale de los cojones. Pues nada. Tú y Mort. Que no se me olvide a nadie. Gonzalo con Palle. Para que siga habiendo problemas de francotiradores y pelea de francotiradores. Ah, 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 ah. El holotargeter tengo el Mark III, que no se me olvide. Por lo tanto, esto te da un Mark II a ti. Si quieres compartir, si no quieres nada, oye. Valle. Eso está muy feo. ¿Qué has hecho con el Mark II? ¿Te lo has comido? Qué cabrón. Luego tendré que crear otro. Joder. Qué avaricia. Si tenías el Mark II equipado, no tiene sentido. Perdón. ¿Qué más faltaba? Ah, sí. Pues sí que va a haber hueco, me parece a mí. Este grupo, el equipo B de todas formas tiene demasiada infiltración. Yo creo. Bueno, en realidad tiene dos que se ocultan, igual que el otro grupo. No, mentira. El otro grupo solo tiene una. Nada me importa. Pero sí que hay hueco. ¿Tú por qué no tienes los colores puestos del equipo? ¿Y el arma? ¿Y el arma de quién es? Que no tiene color reglamentario. Pues sí que hay hueco. Me temo que vamos a ver a otra tía sufrir los ataques mentales y la depresión profunda. Pero están contados. Tenemos dos grupos de... Cuando perdamos a alguno, va a ser difícil sustituirlos. Mejores armaduras. Felicidades. A ver, el equipo A cambia el psionico por Paya. En el equipo A, para ir a por la asesina, cambiaré al psionico por cualquiera. Honestamente, cualquiera es mejor que ese. Lo único es que necesito a alguien si puede ser que pueda dar voluntad. Así que a lo mejor... Lobo Aurio podría venir. Por dar turnos extra a la asesina que la lía parda. A la samurai, me refiero. Sigo sin tener arma de versión 2. Ah, no. Sí que está en la versión 2. Perfecto. No tengo amplificador psionico mejorado. Lo busqué en la lista y te juro que no lo encontré. Pero tengo que crearlo. Los Grelings son solamente Mark II. Pero bueno. No pasa demasiado. No tengo ningún otro Mark III. Ya los iré creando. Este es el equipo con un poco menos de presupuesto. Pero aún así tampoco es para tanto. Guantárate celestiales. El cañón magnético seguimos sin poderlo mejorar, ¿eh? Tengo un mercenario. ¡Felicidades! Tienes un arma ligeramente mejor al máximo. Espérate. Espérate. Espérate que aquí falta alguien. Un segundo. Es que estáis entrenando el compañero de vínculo. Ya decía yo. Digo, ¿dónde está el pistolas? ¿Y dónde está la mujer a daña? Es que están haciendo compañero de vínculo. Por eso he traído... Estos dos son un poco... Que están en el grupo, pero a la vez no están en el grupo. Por eso tengo ese arma ahí disponible que no debería estar disponible. Porque no he traído a tonto el que lo lea. Pues... Por eso nada más vais a estar en esta partida. Pero no os voy a cambiar el color del traje. Sois agentes independientes. Sois... Rojo-marrones. Pues a lo mejor os pongo vuestro color. Pero... Sois un poco agentes libres. Que se van a acoplar cuando haga falta. Naranja. Ni pa ti ni pa mí. Y esto, como siempre, durará mucho más tiempo del estrictamente necesario. Y me dará lo mismo. Curioso. Pero por eso no tengo a todo el equipo B. Tenemos el equipo B un poco light. Aún así no es un mal grupo. Más curanderos que la hostia. Pero bueno. ¿Qué más da? Más curanderos es más mejor. De todas formas estos tienen buenos disparos de reacción y esas cosas. Los Grelings son más dos. Son decentes. Tienen alguna ventajilla incluso. Y este ya puede curar desde lejos. Lo cual siempre mola. Así que... La cosa ha cambiado desde el último día. Y tenemos... Luego tengo que acordarme de quitarle estas granadas para las misiones de verdad. Vamos a matar... Vamos a matar a un Cerbero. Sin un pesado decente. Porque tú eres pesado pero eres una clase realmente no pesado. Eres distinto. No tenemos mucha penetración de armadura y sin granadas. Ha. Ha. Pues no. Vamos a tirar granadas. Me da igual que venga la horda. Pero tiene como 6 de armadura o algo así el Cerbero. Hay que atravesar eso de alguna forma. Así que Mr. Seth va a disparar las granadas. Eso sí. Ponte un poco de armadura hijo mío. Que esta vez no estamos tan seguros de la cosa. Este... Este traje está reservado sin embargo. Los tiempos... La buena época en la que sabías correr se ha terminado. Vuelves a ser el tío más lento de XCOM. Así que... Lo siento. Porque este traje de Arconte se supone que es de Zilila, ¿no? O de Conchi. Pero... ¿Por qué se lo ha quitado? ¿Por recibir heridas? Eh... Espérate. Puede ser de dar esto. Aunque creo que no tiene ninguna ventaja con respecto al normal, pero... Es más bonito. Pero no es guiado como debería ser. Lo bueno es que... Esto de aquí sí que es guiado. Así que granadas tenemos. Y voy a lanzar granadas. No es recomendable, pero me da igual. Las pienso lanzar igualmente. Vamos a poner cosas. Tengo algún Zilatid. Todos están asignados, ya me temo. Lo que era tuyo, sin embargo, era este propulsor. Eso sí que me acuerdo. Tengo un poco feo. A ver si compramos el mejor más bonito. Y... ¿Qué te pongo? Es que míralo. Conchi se ha desequipado todo. Mira que hay un mod para que no se desequipen. Y mira cómo pasa de mis cojones. Que no se desequipe la gente. Se desequipan todas las veces. En cuanto reciben heridas. Esto del escáner inteligente da más... Visión. Más posibilidad de crítico al flanquear. Y más puntería al flanquear. Y tres más de movilidad. Esto pensarías que es un escáner para los francotiradores. Pero no lo es. Es para gente que se mueve. Y que flanquea. Podría servir para la ninja del hacendado cuando vuelva. Por la movilidad. O sea, podría servir para ti también. Bueno, ¿por qué no? Ah, compré una katana mejor. Dame las gracias. Siempre que funcione y pueda utilizarla, claro. Vortex katana ligeramente mejor. Al máximo... ¿Cuánto quita? Ocho a diez. O sea, es importante. La ninjato sigo teniendo esta. Pero a lo mejor puedo equiparte la otra... Plan duplicidades. Hombre, podía ponerte dos katanas. Pero eres un ninja. Tienes que llevar ninjato. Estás obligado por contrato. Pero a lo mejor este empieza a quitar vida también. Y... También consiguió tormenta de espadas. Así que... Puede ser útil. Lástima que de armadura tenga menos cinco. Pero por lo demás... Luego te equipo cosas. El cuchillo nunca lo uso al final, eh. Tengo que cambiarlo por otra cosa. Bueno, pues empecemos. Tú. Inmunidad mental. Esto lo que pasa es que se elimina del inventario. Pero podría sustituirlo a la esfera que utiliza Mr. Kimon. Pero bueno, da igual. Para el caso es lo mismo. No estoy en el equipo B si estás por ahí. Pero ¿dónde te puedo quitar si te quejas? ¿Tú tienes las nueve balas especiales? Sí. Pues mira. Tengo unas balas trazadoras nuevas muy bonitas. Aunque debería crear otras luego también. Es que esto, como solamente me apuntaría al flanquear, quería ponérselo a los camperos. Pero no me vale para los camperos. Alguien tiene que traer el conector craneal. Alguien tiene que traer el conector craneal. Alguien tiene que traer el conector craneal. Me estaba yendo sin él. Me estaba yendo sin conector craneal. ¿Quién es más prescindible? Tú. Qué bonita armadura que te sirve para sobrevivir. Sería una lástima ser el quien te lo cambiara por un conector craneal. Ala. Lo siento, eres parte del equipo B pero un poco como repuesto. Así que no quiero decir que eres prescindible pero... Lo voy a alejar lentamente de ti para que no verte la cara. Así que eso. ¿Por dónde íbamos? Pensemos en cosas más bonitas. Como por ejemplo... Que esta tía de un arma nueva que seguramente no utilice nunca. Suelta ese coil rifle que no es tuyo. Esto sí. No deben diferenciarse mucho de esas armas pero... Quiero llevar a los psínicos con esta movida. Y nadie me lo impedirá. Y aparte... El tonto que está... ¿Sabes qué? No suelo reutilizar cosas entre compañeros. Porque cada uno tenga sus propios objetos pero que le den por saco. Si este tío no piensa venir a las misiones... Ni comportarse... Me vas a entregar la esfera. Aún así creo que no va a valer para nada. No el... No esto. Esto es suyo. Pero la esfera sí. El escudo mental. Lo llamo esfera porque es una esfera. ¿Qué más da? Perdón. Perdón. Incomodo. Fuera. Vuelve. ¿Y qué? ¿Sólo tienes fuego del alma? Ah, tienes lanza de anulación. La lanza no está mal. Ponte la esfera esta. Ponte un poco de armadura para ver si no te mueres. Pero que vamos. Que si te mueres... Tampoco se pierde mucho. Ni me voy a molestar en ponerte una buena. Ponte una placa de estas de dos puntos y ya está. A ver qué te crees que es esto. Que es gratis o algo. Si el lado o lo apuntado de Mar 3 está aquí. ¿Por qué no aparece al otro tío? ¿Dónde están los objetos? ¿Dónde se han ido? Toma el escudo mental. Toma la armadura cuando la encuentre. Aquí está. Toma una vestimenta pero de genérica a más no poder. Y no me guiñes el ojo. ¿Quieres veneno o infierno si es que no vas a disparar? Y esto creo que quitaban bastante daño. Hacen daño extra. Estas son las balas de fuego y de veneno pero de nivel 2 digamos. Que te dan los enemigos nuevos. Las víboras que hay vía especiales. Así que ¿para qué más? Con esto tienes bastante. Toma una granada de fuego. No la vayas a liar. Y a tu casa. Rifle de plasma no tenemos más que este. Bueno. No. Pasa nada. ¿Tengo un cuchillo de Spec Ops mejor? No. Pero podría ponerte... Neh. Hombre. O sea. Como por poderte pon con una hacha iónica que estaría mal. ¿Por qué? Duplicando las hachas hasta el infinito. Además es naranja como tú. Es el problema que aparezcan varias veces. A ver si lo puedo solucionar. ¿Esa hacha es de Cirilla? No. No. Cirilla no ha recibido heridas. Cirilla está sana. Como una... Debería tener sus armas reservadas en ella misma. Debería estar sanísima. Vamos. Tú estás bien. Dentro de lo que cabe. Tú también. Hombre. No disparas mal. Aunque tu rifle también se ha quedado un poco anticuado. Hombre. Acaban de soltar un rifle de Coil. Pero hay gente que a lo mejor está antes en la lista para recibir este rifle. Ponte un fusil de plasma mercenario. Tenía ya mejoras tu arma. ¿A que sí? Y no solo se ha desequipado. O tal vez no. Pues nada. Es que ese rifle de Coil creo que tiene otro dueño. Alguien en el equipo A seguro que lo está esperando antes que tú. Favoritismos es lo que tiene. Pero te puedo poner mejoras. Como por ejemplo... Un cargador ampliado. Avanzado. Una culata. Siempre está bien. La cosa esta que pasan unos dientes de cocodrilo. Y un autocargador normalito. Tampoco te van a hacer falta muchos más. Recargas normales. Temiendo Bernadas. Eh... Papapapapá. Tú tampoco tienes ventajas en tu arma. Las cosas superiores a lo mejor se sale un poco de vuestro rango. Pero... Mira que repetidor. No. Cargador avanzado. ¿Este arma tiene balas? Ah, si tiene cargador. Pensaba que a lo mejor era de los que tienen solamente una bala. Y se autorrecarga siempre. Culata normalita. Una mira láser por ejemplo. Y yo que sé. Esto mismo. Si honestamente me da un poco igual. Tampoco vais a disparar mucho. Pero no es un mal arma. Bueno, a lo que íbamos. Campear desde las alturas. Con un... Este juego no tiene bugs en absoluto. Eh... ¿Quieres equiparte lo tuyo o qué me estás contando? Ahora he conseguido que tenga más movilidad que no me sirve de nada. Por amor de Dios. No me hagas estas cosas. Si te desequipo por completo entenderás que no tienes que... Te voy a mandar de patitas a la calle. Como te insubordines así. Equípate algo en esta ranura. Le he dado a vaciar por a ver si colaba y podía equipártelo. Pero tío... Esto me hace lo que... Sale de lo weber. ¿Era armadura de guardián la que te puse? Tengo por esto una ligera por el gancho. Tengo que crear armaduras ligeras. ¡Ea! Pues nada. No le sale de las narices. No hay holotargeter para ti. Pues no te pienso poner tampoco nada bueno. Que lo sepas. Toma munición ligeramente mejor al máximo. Pero ya. Macho tío. ¿Cómo me haces estas cosas? Confiaba en ti. Mucho me has cambiado. Tú antes molabas. Es que esto es una guarrada. Ponte un... ¿Qué te pongo? A ti siquiera. Si es que no sé qué ponerte. ¿Y esto no lo tenía el otro? Tú vas a tener una granada de humo porque sí. Y molotovs a montones. Y no me pidas más que tampoco estamos para regalar. Pero me fastidia que decidas que no quieres ponértelo apuntado porque eres... Un señorito. ¿Y qué cojones estamos...? Perdón. Lo de volar sin embargo sí que quiero que lo sigas teniendo. Como sigue apareciendo detrás físicamente me confundió. Pero me tenéis contento. No sería listo yo de desarrollar una escopeta Coil extra, ¿eh? No padre. Bueno. Esta no es mala. De todas formas las armas... Las armas alienígenas a las armas Coil hay muy poquita diferencia. Lo único penetrar armadura y uno más de daño. Pero con varianza. O sea que puede ser incluso igual que un arma... Que un arma alienígena. Lo que sea. De hecho estas creo que tienen más crítico. Pueden ser hasta mejores. La munición perforante es para el pistolero que justo no va a poder participar. ¿Quieres prender fuego a tus enemigos de un escopetazo? Yo creo que quieres prender fuego a tus enemigos de un escopetazo. ¡Hala! Ya eres especial. Siéntate especial. Y también quieres congelarlos cuando te acerques. Y a lo mejor el suelo de sobrecarga también te viene bien. Por lo demás... Digo yo que una granada hay pa' casa. O por si acaso blindaje hablativo. Sí, mejor. Buen trabajo. ¡Hala! Este puede quitar interesante... Con lo que le he puesto. A ver, señores... Madre mía, nos tardan un huevo. Balas de alta calidad prácticamente para todo el mundo. Lo he puesto en la armadura incorrecta. ¿O prefieres envenenar? No, tú dis... No, prefiero que aciertes. Esto es buen arma. Penetra armadura, debería. Pero... ¿Quién más? Espérate. He pensado, en lugar de esto te voy a poner esto de aquí. Que te da flanquear y movilidad y todo eso. Tira. Y no se gasta. ¿Qué demonios? Es mejor que lo otro. El resto de gente, pues... Eso no es blindaje hablativo, pero bueno. Tenemos que traer de eso de todas maneras. Granada de fuego y ya está. Vestimenta... No, gracias. ¿Algún médico le falta vestimenta? Sí. Al prescindible no se la pongo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Toma una munición, sin embargo. Ala, venga. No me llores. El resto tienen las otras municiones. La gente, como siempre, se equipa lo que le apetece. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a ir dando el visto bueno a la gente. Vale, vale. Tú no vales. Ponte un poquito de vida. Tú te vas a poner el suelo de sobrecarga a lo mejor. Tú sí. Y posiblemente... Una granada cegadora. Puedo ponerte el cuchillo este, pero hemos decidido que es una tontería. Y lo de Arconte es que ya tenía dueño, pero lo han soltado por heridas leves. Así que así te quedas. Hombre, corre 14. No corre mal tampoco. El muchacho. Vale, puntería. Puntería es bueno. Pero ¿sabes lo que es mejor? Más puntería. No. Un poco sí. Pero... ¿Qué te pongo? Si es que ¿qué necesitas? Si ya tienes el low targeter que no lo vas a soltar. Estoy intentando a quitártelo, pero si te lo quito a lo mejor no lo recuperas. Porque a lo mejor si te lo quito se soluciona el problema y puedo equiparos a los dos de nuevo. Pero cabe la posibilidad de que no pueda equipar a ninguno, así que no pienso tocar eso. Podría poner más balas, pero parece un poco ilegal. Toma un poco de esto, toma un molotov. Y Ceratids... Los Ceratids los quité. En el grupo A los Ceratids ya no hacen tanto. Seamos sinceros. Debería tener un tercer Ceratid, pero es que a lo mejor lo está creando todavía Sen y por eso no lo tengo. Pues no me salen las cuentas. A lo mejor los francotiradores deberían llevarse Ceratids, pero en esta misión tampoco los van a lanzar. Van a disparar a todos los zombies del mundo. Estoy pensando en recolocar los Ceratids y ponérselos a los francotiradores que tenemos aquí. Y podrían beneficiarse de ellos. Estoy cieguísimo. Aquí tenemos a uno. Porque por ahora les he puesto otras cosas que no son tan buenas. No merecen la pena. Voy a hacerlo. Los Ceratids en el equipo A ahora mismo no hacen mucho. ¿Quién tenía los Ceratids? Porque en este grupo a lo mejor sí que pueden marcar la diferencia. ¿A quién le puse yo los Ceratids? A ti creo que te puse uno, ¿no? No, te he puesto lo otro. Pero no nos vino mal. ¿Quién tiene los Ceratids? Tú, te he puesto uno a ti. Pues no. Ya te pondré algo en su lugar, pero por ahora te quedas así. ¿Y Jack Sparrow puede tener otro? No. Romerales ni de coña tiene uno. ¿Archie? Hombre, esto no es del todo mala idea. Porque no corre mucho, pero... Pero es que en el equipo A no han hecho casi nada a los Ceratids. Por no decir nada. En el equipo A no son tan necesarios. En el equipo B, sin embargo... Porque en el... No sé, creamos el escrito de zombies y todo eso. En el equipo B yo creo que sí pueden marcar la diferencia. Se me ha ocurrido... Que aquí se les van a tratar mejor. Van a ser más apreciados. Y no sé por qué tengo problemas encontrando a mi segundo francotirador. Porque pienso que es este, porque mira que cacho arma. Me he vuelto loco. ¿Dónde están mis francotiradores? ¿Sabes cuál es el problema? Esto. Confundo a los que son francotiradores con los que no. Y se han puesto muy de moda. Los lleva todo Dios. Aquí está. Esto de aquí sobra. Ponte esto. Ya está. Crisis superada. Sé ver. Aunque solo un poco y de vez en cuando. No siempre. Pero ya está. Deberíamos estar todos equipados. Todo el mundo tiene... La mejora esta. Creo que a esta ya le puse voluntad. Y me parece que esto es de voluntad. Sí, más 10 de voluntad. Menos mal. Y el amplificador sí he dicho que te dejaba el normal. Vale, pues vámonos. Guardemos en el primer turno. Y nos vamos. Y espero que no salga la asesina. Creo que no estoy en un terreno de asesina, ¿no? Espero que no. No parece un terreno de asesina esa Asia. O Rusia. Es difícil. 30 mutones. No es para tanto. Lo chungo va a ser que salga más de un... De uno de estos. Del bicho este. Cerbero. No me acordaré jamás del nombre de Cerbero. Es que pienso en el Cerbero y pienso automáticamente en Ciberdisco. En lugar de Cerbero. Y mi mente solamente me dice Ciberdisco, 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 pero redondo. Y yo que no, maldita sea. Que no es un Ciberdisco. Ahora. Los podían volver a meter, macho. Si es que aparecen en el mismo momento que aparecían los Ciberdiscos en la historia del XCOM antiguo o del anterior. El antiguo es que es confuso. Sería el viejo, el XCOM clásico. Y claro. Los veo y digo, mira los Ciberdiscos. Me voy a referir a ellos como Ciberdiscos. No sé para qué cambiar lo que no está roto. Son Ciberdiscos y ya está. Seguro que hay algún mod... No que yo haya encontrado. A mí me encantaría que hubiera Ciberdiscos. O sea, me encantaría. Me causaron muchísimos problemas en su época, pero... Se les echa de menos. Qué cosas. Tenían su encanto. Eran redonditos. Bueno, pues aquí estamos. En la pantalla de carga. Y efectivamente no pasa nada de nada. Gracias, juego. No. Era broma. Me ha engañado. Sigue cargando. Estaba cargando el tiempo de carga de verdad. Este es el bueno y el largo. Por favor. Me temo que la misión va a ser en algún mapa no estándar. Si tarda tanto... ...va a ser un mapa raro. O va a ser el mapa más genérico del mundo. Sin embargo, hay un problema. Recordar misiones difíciles. Por ahora las misiones difíciles... ...han tenido algo en común. O eran... ...chunguísimas. O eran este tipo de misiones. Y este es el mismo caso de una misión que ya hemos vivido. Alguien va a tener que llevarse el cadáver del Cerbero y no sé cómo. Primero, hay resistencia. Segundo, hay zombies. Tercero podría haber elegido, pero no en esta región. No debería haber elegido en esta región. Pero hay zombies... ...y es una misión difícil. Y hay resistencia. La resistencia va a hacer que se vea todo el mundo. Y van a traer refuerzos en todos los turnos, seguro. Se va a liar pardita. Ahí están todos los perdidos. Por algún motivo el juego me los muestra. Buen trabajo, resistencia. Hay que ir a por ese tío. Y va a estar el avatar por aquí triscando. Pero un momento, ¿qué está pasando? El clase de comienzo es este. Esto no es ni el turno uno. Es el turno cero. Buen trabajo, equipo. ¿Por qué empezáis en guardia? ¿Y por qué empezamos así? Mucho perdido, ¿no? No os mováis. Que paséis nuevos. Esta resistencia no te puedes fiar de ella. ¡Ea! Los más listos de su pueblo. Hemos cogido, de verdad. Buen trabajo, ya... ¿Le habéis disparado a la gente de forma injusta porque sí? ¿Nos hemos llegado a cargar a ese grupo? No entero. Quedan un par de celatids, pero... Este está muerto, pero flotando. El códice está vivo, por suerte. Porque tenemos que pincharle a ese códice. O se lo habíais olvidado. Voy a cortar ya, pero quiero ver que de verdad pueda pincharle a ese códice. No llego. Ni de coña, además. Cuanto antes lo hagamos, mejor. Tenemos trabajo en equipo. Vamos a guardar. Partida. Y como no me puedo espoilear dónde están los enemigos, porque el juego ya directamente ha dicho... ¡Están aquí! Y por cierto, no hay infiltración ni hostias. Aunque en estas misiones creo que empiezas en infiltración. Creo. No importa. El juego me ha forzado a que sea así, así que así será. Partida 97 porque empiezo en mitad de misión. Y como turno spoiler, vamos a hacer una cosa. Tu compañero de vínculo es... Dale trabajo en equipo. Y a ver si podemos hacer conector craneal. Sí que podemos. Así que para mañana, vamos a poder ver un bonito proyecto avatar. De esta manera. Porque como esta misión nos iba a liar suficientemente parda, siempre mola liarla un poco más. ¡Uh! Y hoy me he llevado datos, así que mañana no me voy a llevar los datos ni de coña. Avatar. Avatarcillo. Ya saldrá. Dejarle tiempo. Pues eso. El próximo día nos vemos. Guayba. Pero nunca sabremos si le doy o no le doy. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.